Música Bienvenidos a los últimos programas Antes de la noche buena Bienvenidos al show número uno del FM El show sin carlocho Ah, ¿qué leo? ¿Así? La última edición, claro La última edición del show sin carlocho 2.2 sería o 2.5 ¿2.5 de qué? O sea, avanzado Yo creía que era 2.0 2.5 de... Por ahí va, por ahí va Es lo que tú estás inventando recién Ya, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa A ver, muchachas y muchachos A lo que yo me refiero es que hoy Es el último día del show sin carlocho ¿Por qué? Porque a partir de mañana Que son los premios moda Por favor, regresa tu carlochito Pues, lógicamente para toda la gente Que nos está extrañando Yo sé, muchachos Que muchos han... Ha sido para muchos insufribles Porque toda esa parte del rencicito Y todo eso ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿La parte qué? La parte del rencicito, pues La parte del rencicito No, no, en serio Esa es la peor parte Doña Ron Pope Yo te voy a decir una vaina Esa parte de lo del rencicito Básicamente Y que ha generado mucha polémica Es un asco Que ya los auspiciadores están yendo Sí, sí, claro Son más o menos como los chistes Que están sacando Y les voy a explicar una cosa Eso va más adelante Eso va más adelante Lo que yo quiero decirles Es agradecerles a toda la gente Pues que nos ha acompañado Durante toda esta semana Durante el tiempo que Carlonchito Pues, digamos, no ha estado Pero no se preocupen Que mañana regresamos No regresamos con la apoyada Regresamos con los premios MOBA Lógicamente Para pasar la recontra Chévere Ya sabes que, bueno Si has apoyado a tu artista favorito Puedes ganar todos los premios Que nosotros ya te hemos mencionado Ayer fue el sorteo Por si acaso Por supuesto Pues, no es cierto Lógicamente ya Si tú has apoyado Por eso te digo Tu artista favorito Seguramente que ya te has ganado Así que te felicito Por ser oyente de MOBA Y en el próximo año Agárrate Porque si tienes muchísima música más Muchísima música Hoy tenemos un programa muy bonito Ya saben Estamos a puertas prácticamente Ya de vivir la fiesta navideña De la pita Así que por favor Muchachos y muchachas Engánchense al show número uno El show Sin Carlonchito Ay, qué lindo, qué hermoso Oigan, Caja Trujillo Ya vi la Navidad, chicas Sí Claro, porque para Caja Trujillo A Navidad es prosperidad Por eso te ofrece El crédito ideal para ti El más rápido y fácil Así que yo siempre lo recomiendo Mira, tú que chambeas duro Para sacar adelante a tu familia No vas a encontrar Mejor aliado que Caja Trujillo Acércate nomás a Caja Trujillo Y vas a ver que te aprueban Tu crédito de inmediato Porque ese crédito es ideal Por su rapidez y facilidad Pochi pochi Ah, exactamente Esa va Y no te olvides Que Caja Trujillo Te regala tu panetón O tu tasa navideña Por el desembolso de tu crédito Así que, qué esperas Rapidito nomás Solicita tu crédito en Caja Trujillo Y prospera en Navidad Caja Trujillo Espónsor oficial De los emprendedores Ahí está Este, as Espera tú un ratito Espera tú Déjame parar esta vaina aquí Bonito Este, ¿cómo estás? Asqueros y Noel ¿Qué tal? Qué lindo, de verdad Venía a traerle Oye ¿Por qué me dices asqueros y Noel? No, no, en realidad no O sea, tú sabes que hay un En la Navidad también hay un antipersonaje ¿No es cierto? O sea, el personaje de la Navidad El que los niños quieren Es Papá Noel ¿No es cierto? Pero saben que también hay un personaje Que enseguida a los niños malos ¿No? Así, el Grinch Y se los traga No, 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 no El Krampus El Krampus Así se llama En la mitología nórdica europea Mierda En la Navidad Claro A ver, desásname por favor Ya, no te preocupes Mira, te voy a decir Este, lo que pasa Es que la mitología nórdica de la vida Que a nadie le interesa Este Pero salió una película Lo que pasa es que el otro día Justo me encontré con una película Que se llama El Krampus Y dice que se estaba en El Krampus Y resulta pues que en Europa Hay una figura también Que se lleva a los niños malos O sea, si tú te portas mal Viene El Krampus Te lleva y te traga O sea, en lugar de dejarte tu regalo Tu mediesita Te traga Para los países alpinos En los países alpinos Claro, los países alpinos Pero una cosa peor No cualquier tipo de alpinos O sea Alpinos Una cosa tremenda De ahí de donde son los árboles De Navidad Una cosa tremenda Ya, muy bien Señoras y señores Castigan los niños malos O sea, a ti te va a castigar Claro, a mí me va No, yo te voy a castigar a ti Yo te voy a castigar Escúcheme, chicos y chicas Atención Lo que yo quiero saber Es como hoy es el último día Del show sin Carloncho Que ustedes nos dejen sus impresiones Por lo que les ha parecido ¿No es cierto? Lo más, digamos, resaltante Lo que podrían rescatar Cuál de los tres ya pues Su contrato ya prácticamente Ya debería estar vencido hace rato Muchos van a decir Bueno, lo que podemos rescatar De los tres es la música nada más Bueno, sí Lo bueno es que la música De los Zuna Están saliendo de la cara Bueno, el playlist recontra variado Eso sí, eso sí O sea, lo bueno es que Las canciones de moda Eso sí, o sea Siempre van a ser igual Estén en este Carloncho Falta, falta Claro Pero, digamos En cuanto a la performance Del equipo Como se Porque tú sabes Que es como decir Cuando Cuando una Cuando una mascotita Cuando un animalito Por ejemplo Le cortan una patita O sea, tiene que acomodarse Pero no es cierto Para caminar así Igualito, no es cierto Nosotros digamos Que nos han cortado La patita de La patita de Carloncho No es cierto Es que era una patita Un poquito peladita Era como decir Era como un muñón Un muñón Nos han cortado Un muñón de Carloncho Entonces, ¿qué pasa? Quedamos los tres Y nos hemos acomodado Digamos, de alguna u otra manera En el caso que no sé Quizá vinieran los extraterrestres Un día y no sé Los rataran a Carloncho Y nunca más los devolvieran Entonces O sea, no sé Así como que De repente ustedes quisieran Que los tres Nomás estemos conduciendo Siempre el programa No, tampoco Tampoco pidas eso Que no van a votar Ahorita mismo no votan No, yo lo que digo es En el caso de supos... Y pónganse un supositorio Mejor dicho, o sea Pónganse en un caso supositorio Los chicos ya estaban diciendo Pero qué No, no, no Bueno, hay con sabores Y por si acaso Yo conozco una... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Escúcheme Yo lo que digo es esto, ¿no? Este... Pónganse en un caso hipotético O sea, un caso de supositorio Por eso digo Pónganse un supositorio ¿No es cierto? De que Carlonchito, pues De repente vinieran, no sé Los alienígenas Y se lo llevaran a Ganímedes Justo ahí se alimentan De la gente que reniega Eso Mientras más reniega Carlonchito le da energía A su planeta Él debe ser como el caviar De Ganímedes Claro Por renegar Ahora, tratemos siempre Por efectos de que La gente no se raye No irnos muy lejos Con la divagada Porque o sea que Si vamos a poner Ah, te das cuenta El alcohol a veces Hace cosas que... ¿Pero es lo que te digo? Utiliza palabras Sinónimos más rebuscados Regresemos un poquito para acá Pero digamos En el hipotético caso Que quedaran estos tres chicos Estos tres jóvenes Emprendedores Emprendedores En la radio ¿Qué les ha parecido Digamos que lo más resaltante Lo más bonito Durante Mira Hasta la pista nos abandona Por favor Qué mal, Chino Qué mal Nosotros que confiamos en ti No sé si Vas Ay, ya, ya, Chino Por favor, ¿qué pasa? Ya, escúchame Te digo A ver, ¿qué ha sido Lo más resaltante? Por favor Ojo que a la gente Más creativa Ya le vamos al premio Porque ya nos dimos cuenta Que sin premio no funcionan La mayoría de ustedes En realidad Quieren su rico premio Nosotros tenemos premio Hoy día Muchos congelados Congelados Congeladitos, ¿no? Congeladitos ¿Ya están congeladitos? Ya, todititos Hemos puesto a hacer bolsas de hielo Así que pasen ustedes Y recojan su bolsa de hielo No mentira, muchachos Tenemos premios para ustedes Así que Whatsapp 9891211 Hay kits, por supuesto Tenemos kits de moda Tenemos No, lo único que quiero Nada más es que ustedes Me digan lo más resaltante ¿Por qué? Porque esto es como un focus ¿No? Ustedes no van a decir Qué les ha gustado Qué les ha parecido Lo más bacán Si de repente hubieran querido Que hubiera más rondas De chistes Porque, no sé Están, digamos Aburridos No, como en estos últimos días La gente está comiendo así Cosas rápidas De repente están estreñidos Y quieren un poco Como para soltarnos Los chistes de la chica Esto es como para hacer Nuestro foda Nuestro foda interior Acá del programa ¿Nuestro qué? Nuestro foda Como ella se graduó Ya quiere hablar así Técnicamente Sí, y eso es lo que está pegando Por ejemplo Vamos a hacer una encuesta Entre la gente común En lo interno Qué cosa es lo que es foda No foda Este, yo te voy a decir Una cosa, mi querida O sea, no foda Mejor tú no me foda Mejor tú no me foda Si fueras una madre Es una herramienta De estudio en serio Que lo utilizan bastantes personas Para darse cuenta De sus habilidades De sus capacidades Para ver sus errores Y todo Eso es lo que es el foda Pero, y entre sus características No está que se puede doblar Como un canuto O sea, hay una característica Chiquito, chiquito Que le permite hacerse Como un ovillo al foda Porque si hay Dime, Marielina Yo tranquilamente Ok, me lo guardo Me lo guardo Guarda un poco en el estuche El foda Y por favor no me fodas Vamos a regresar Con los comentarios de la gente Whatsapp, 98902 Díganos por favor Que les ha parecido Lo mejor y lo peor Porque Carlonchito Ya está revisando Nuestros contratos Ya, gracias Y Marielina Por favor, no me foda No me foda Pérense de Marielina Solo quería tener Algo diferente Te voy a foda Te voy a foda Te voy a tomar La actitud La actitud pues Ah, ya Si, ¿no? Si, ¿no? Qué rico son esos Porr Con la campana Relata la muerte, bebé Oye, muchachos Por favor No tomen No se rellen Con esa vaina de la foda O sea, no me fodan, ¿no? No me fodan Porque ahora todo el mundo Está haciendo la foda Del show Sabemos lo que es la foda Que es la matriz Que es esa para terminar Pues las estrategias Del mercado Bla, bla, bla O sea, no me fodan, bebé No me fodan A ver, mira No, es como una organización Para que puedas ver Tus fortalezas Tus oportunidades Tus debilidades Y tus amenazas Y tus amenazas Mariana, no me fodan Escúchame Bueno, dentro de las cosas buenas Que la gente Que la gente ha rescatado Ha sido muchos casos Yo no sé si es que en realidad La salud mental del Perú Está buena Pero los chistes de Mariana O sea, qué extraño Que la gente le hayan gustado Los chistes de Mariana La gente pide La gente pide Ah, la gente pide Bueno, ok Mira, he tenido por lo menos Más de 20 comentarios Que me hablan de los chistes de Mariana Yo en realidad no sé Qué tan bueno sea Ay, Mariana, suéltate uno Por favor, de Navidad ¿Seguro? ¿Me suelta acá? No, no, no Suéltate un chiste ¿Por qué le das confiado? No, esta doña camisera Dicen Doña gaseoducta No, ya basta, basta A ver, por favor Dice que Dice que dos rubias Se van al bosque En busca de un pino Para Navidad Después de dos horas De búsqueda Estaban como que Ay, ya no Ya no vamos a encontrar Y una le dice a la otra Bueno, ya es suficiente El próximo pino Que veamos Nos lo llevamos Tenga o no tenga Bolas de Navidad Oye, qué buena, Marianita Buenazo, buenazo ¿Es una anécdota O es chiste? ¿Cómo se grababa? Lo cuentas como si estuvieras Impulsando detergente Lleva tú Mételes sabor, Mariana Mételes sabor Mira, sabes que Yo confío en ti Yo sé que en realidad Tú puedes ser la próxima A ser Magalves Así que yo te voy a pedir Marianita Métele un poquito más de esfuerzo Y mándate un chistecito más Uno más Toc, 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 toc Tocan en la casa De una familia Y sale el niño a abrir Y su madre le pregunta ¿Quién es? Y él contesta Papá Noel Pues si Pues si no es papá No le abras ¿Qué cosa dice? Oye, espérate, espérate Tío, que no te escucho nada, hermano Ah, su madre mía ¿Sabes qué, Marianita? Déjame Hasta la máquina La última Ya la última La última Mira, Mariana La última por el amor de Dios O sea, te voy a pedir porque los auspiciadores están yendo La última A ver, la última, la última Vamos, a ver, por favor Chicos, ¿cómo se llaman los habitantes de Belén? Ah, nos está preguntando nosotros Sí Había que responder Sí O sea, nos quieren meter en tu Ya, a ver, a ver, Mariana Por favor, cuéntanos ¿Cómo se llaman los habitantes de Belén? Figuritas Te dije que ese no Te dije, te dije en realidad que ese no nos soltara Es que ese no nos lo habían aprobado por la Asociación Nacional de Radio Margarita Qué asco, de verdad Bueno, ahora sí, muchachos, apedreamiento público, ¿ya? Yo tengo uno, yo tengo uno que puede salvar la mañana A ver, bájame toda la cortina ¿Estás segura, Lucia? A ver, Lucia Es muy rápido Es muy rápido, Lucia Y encima con vos Oigan, caballero ¿Usted sabe cuál es el letrero más leído en Navidad? ¿Cuál es el letrero más leído en Navidad? No incluye baterías Ajú No incluye baterías, ¿no? Tú tampoco incluyes baterías, ¿no? Estás con media carga Y si tú te pones un poquito de batería también, por favor Por favor, por favor 7.25 de la mañana 7.25 Ellos creí que ellos sabían de ti Looney Fuimos a fuego Para todas esas choris en los New York Oye, métetele esa son batería y reggaeton Que los demás los ponen Una cosa pero de la vida, muchachas Ustedes tranquila, por favor No se preocupen Ahora, además Existen otras carreras Por ejemplo, de la tortuga con... No, no, no Ahí tienen, por ejemplo Lo que está ahorita Lo que está bastante de moda Lo que es este diseño de polos Oye, no, pero aunque no creas Ese es algo que te da A futuro te da muchísimo dinero Eso de las tasas personalizadas O del polito que 20 lucitas 30 lucitas Y le pones el estampado que quieras Ahorita, sobre todo en Navidad O en los cumpleaños de alguien Funca, funca Entonces, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos de acá Vámonos Sí, ¿no? Vamos a la tasa, vámonos, vámonos Arranca pa allá ¿A dónde te vas a ir, Mariana? ¿Dónde te vas a ir? Hasta que me bote no me voy No me voy, no me voy Ya se fregaron acá ya Cállate la boca Que ahorita te botan, sonza Cállate la boca ¿Qué te vas a ir? Acá no se va nadie Acá no se va nadie Porque si no los oyentes O sea, olvídate Es como decir a los locos Los locos lo tienes que tener en el manicomio Y no lo puedes soltar a la calle No le puedes dar ni la ventanita No le puedes dar ni la ventanita Acá como dice Doña Cachetes Bueno, en realidad muchachas He recibido audios diversos Vamos a poner algunos cuantos Porque la gente también merece saber La opinión de la gente No son audios sesgados Hay mucha gente que en realidad No se está escupiendo Pero hay mucha gente Como llama, como llama Que está disfrutando realmente de eso O sea, dicen Bueno muchachos Lo importante es que ustedes Están bien de salud, ¿no? Pero hay gente Lo importante es que son churros Claro Bueno, no sé si somos churros Pero crudos Por lo menos churros crudos somos Eso sí Pero muchachos Vamos a escuchar unos audios Whatsapp de la gente ¿Qué opina, por favor? Buenos días, los chistes de Maianita Y Lucecita Son buenos Uy, qué bueno Y el Foda también es Si no me equivoco Es fortaleza, debilidad Capacidad Y... No me acuerdo Aparte no es lo del Fua Lo del Fua es el video Viral del borracho Es el Fua que hacía, no Es el Foda, hermano El Foda El siguiente audio Buen día muchachos ¿Cómo están? Bueno, lo más rescatable Lo más rescatable Bueno, ya se está acabando la tortura ¿No? ¿Qué? Qué feo tu corazón Acabe este suplicio Saludos muchachos Ay, yo pensé que se decía algo agradable Masura Bueno, oye, Rencito Lo más resaltante Son sus ganas de hacer la cosa bien Ay, está eso Gracias El playlist también es muy bueno Pero la gana que usted tiene Para hacer la cosa bien Eso es importante Eso ha sido lo más bueno Lo más resaltante Gracias, hermano Saludos Que lo hagamos no sabemos Pero que queremos hacerlo bien Esa es otra cosa Ahora no sabemos Si nos estás halagando Nos estás trolleando Pero de todas maneras Te agradecemos por tu comentario ¿Qué más tenemos? A ver Buenos días, Rencito Lucecita ¿Qué tal? ¿Lucecita bien? ¿Ha venido? Bueno, Lucecita no podemos decir nada Porque no ha venido Todas las semanas Calle boca, mijo Y bueno, lo más rescatable Yo creo, a mi parecer Que es el show de Renzi ¿Qué? Gracias, hermano Bailoteando con Renzi Ahí está, hermano Él está mal de la cabeza Sí, bueno, en realidad En ese sentido Yo sí tengo mucho que decir Pero la gente en la empresa Me pone una mordaza prácticamente Porque me han pedido Que vete ese personaje Porque está generando ya muchísimo Ya los auspiciadores están yendo No, lo que pasa es que ya la gente Es lo más vomitivo del mundo No, lo que pasa es que Está desenfocando el show de Carnot Y ya la gente está buscando más El show de Renzi Entonces ¡Asco! Suena peligroso para los intereses De la empresa Por eso le han puesto una mordaza ¿No? Lo que yo denuncio Denuncio desde aquí Cree lo que quiere creerme De denuncio desde aquí Lucecita Vamos a ver qué dice Vitochito A ver, Vitochito Rencito, vitiría ¿Qué tal, vitiría? Como les digo Este último día Del show de Renzoncho O el show de Carloncho sin Carloncho Sabemos que un pan con pollo Sin pollo siempre te va a saber raro Pero de todas maneras Igual te compras tu hamburguesa De cartón Obvio Así que no te hagas el loco Igual saboreas Igual saboreas Igual le echas toditito Yo sé que a ti te encanta Tu pan con pollo Pero sales del estadio Y que la tía te vende Pan con pavilo Un sol Te lo traga riquísimo Con toda tu crema Te lo come riquísimo Entonces Imagínate que nosotros Somos un pan con pavilo Entonces Con tu pan con pita Pero gózalo Porque está bien sazonado Bien sazonado Ya después Te olvidé De los coliformes Y todo eso Por favor Señoras y señores Regresamos con más Aquí en el show En el show De los coliformes 7.41 es la hora Hoy viernes Fin de semana Y tu huérva la sabe Bueno en realidad Disfrutando ya Ustedes saben que ya Los programas Casi cuando ya Están cerca de fin de año Son así como más relajados Es como Los últimos días de clase No siento que más relajados Yo prácticamente He venido en pijama Hoy día Pijama Qué rico Qué rico No sé tú No sé tú Lucecita Prácticamente en pijama También Pero ya todo este mes Claro Te veo cómoda Realmente Lucecita Qué rico Realmente venir a hacer El programa así Prácticamente como quien dice En pijama En pijama navideña Qué rico La única que se produce Para la foto Para los selfies De Mariana Pequilla de 5 y media Está que se lanza el pelo Acá en la cabina Pero es como que De la cintura para arriba Para tomarse el selfie Porque de la cintura Para abajo Todo el pantalón Con juguete Ay 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 O sea que ahorita Como estás sin filtro Ahorita Como estás sin filtro Te la puedes mandar todita No te preocupes Lucecita No quiero ahondar En el tema del juguete No te preocupes No quiero ahondar En el tema del juguete Pero lo bueno que en realidad Estamos hablando de juguete Es porque es la época navideña Claro Por supuesto Toditita Y Marianita parece prácticamente Asistente de Papá Noel Porque tienes harto juguete Obvio Entonces yo creo que Sigan, sigan, sigan Sigan tocando su pelota Sigan, sigan No, no Qué buenazo Qué buenazo Realmente vamos a escuchar Me pueden seguir metiendo goles Tranqueras, tranquila Tranqueras Porque los oyentes se van a activar Pero vas entonces a escuchar Los comentarios de la gente Por favor Que nos sigue destruyendo A ver qué dice Sí, sí, lo más rescatable Es tu show Es tu show Ahí está Ya las distintas agencias de prensa Nosotros sí, somos valientes Somos de tu club Hermano Imagínate Tú sales con ese cacharro a la calle Olídate Pues por favor O sea, prácticamente Somos gente muy valiente En realidad A ver, qué más tenemos Por favor De los comentarios Los comentarios que nos siguen destruyendo A ver Hola, Rancito ¿Qué tal? Yo pienso que Lucecita Cuenta mejores chistes Que Marianita Porque ella lo cuenta Con mucho salero y alegría Que siempre la caracteriza, ¿no? Y foda por si acaso Es cuando un niño Quiere reclamarle a su mamá Que otra le está molestando Va y le dice Mamá, Luisito Está que me foda ¿Qué? 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 Oye, Marianita Realmente has impactado Con esto de la foda, ¿no? ¿Qué tal foda de la gente? Cabe hondo, cabe hondo Cabe hondo, cabe hondo Eh, Lucecita Yo creo que merece Para este oyente Que en realidad está Bueno, encandilado Y no sé, encandilado O está loco Eh, con tu humor Eh, por favor Mándate unos chistecitos Por favor Oiga, caballero A ver Este chistecito es especial Papá, papá Sí ¿Cuánto cuesta casarse? Ajá No tengo idea, hijito Pero todavía sigo pagando Las consecuencias Mételes a jugo Mételes a jugo Una más, una más Lucecita, por favor Lo mejor es que ahorita No tiene vergüenza de nada Oye, que siga, que siga Lucecita Que ahorita te va a oficiar ya este Sí, relax Te va a oficiar, Lucecita Vamos, por favor Vamos, por favor Oiga, caballero Sí ¿Ustedes saben de qué se quejan Los astronautas? Oye, qué importante ¿De qué se quejan Los astronautas, Lucecita? De la falta de espacio Oiga, Lucecita Gracias Mira, sé que hay un padre Si quieres este guacarear Puedes guacarear allá Tranquilamente Regresamos entonces Señoras y señores Con mucho más Con todos los comentarios De la gente Ya está Yo tenía otro chiste ¿Tienes otro chiste, Marielita? El último ya Para que ya termine Ya, ya Me lo vas contando en interno Me lo vas contando en interno Pero es cortito, cortito Es muy cortito, seguro A ver, ya vamos, Marielita Buenas tardes, señor Soy el profesor de canto Pero yo no lo he llamado Sí, pero sus vecinos Ya están cansados de escuchar Ya ves, para esa baile Eso es lo peor de todo O sea, uno le da oportunidad ¿Por qué seremos así? Por el amor Dios, reza Marielita Anda, Rincón Anda, Rincón Palazzo, Teguar Palazzo, Rincón Rabelo Todo eso es mentira A eso le llaman Pura envidia Oye, mi querida Mareanita Ayer te cuento Pues justo me junto Con mis patas Con mis manchas del cole Bueno Ya Hoy nos hemos matado de risa Recordando nuestros apodos Qué buena Claro Y es que no serían patas de verdad Si no lo llaman por su chapa Por su apodo Oye, mira Qué bacán como las chapas Que le ponemos a nuestras patas Nos unen, ¿no? Sí, sí, sí Claro, pero ¿sabes qué otras chapas También nos unen? ¿Qué cosa? La de Coca-Cola, pues La de Coca-Cola A ver, cuéntame Por favor, mira Porque destapando una Coca-Cola Personal retornable Ya Puede ganar 500 soles Y más de un millón de gaseosas gratis Para compartir con las personas Que más quieres, pues Mariana Ah, no, no te creo, ¿ah? Me voy ahora mismo A comprar una Coca-Cola En la vida Ah, tranquila, tranquila Por favor, oye, susurrona Tranquila, Mariana Pero no te olvides que también Hay de Inca-Cola Fanta y Sprite Que también participan en esta promoción Por favor Gracias Coca-Cola Gracias Coca-Cola Oye, de verdad, este Chicos, les agradecemos Por todos los comentarios Vamos a tener tema del día Vamos a regresar con el tema del día Bueno, a todas las personas Que nos han mandado, pues Todas sus buenas vibras Gracias también A los que nos han mandado, pues Insultos y contrabuardadas Pero de todas maneras Lo importante Señoras y señores Que lo estamos pasando bien Se viven aires de Navidad Aquí Acerca, lógicamente A la noche buena En el show Sin carloncha Regresamos Como que ten el día En el fin de semana Yo escucho Ay, qué hermoso Qué hermoso Muchachas, nueva hora musical Y como habíamos prometido Tenemos temita del día Hoy tenemos tema del día Ya estamos en 21 Estamos a tres días de la Navidad Bueno, de la noche buena ¿De tu noche buena? Bueno, de la noche buena de todos Creo que La noche buena de todos ¿Lo decía qué? Esta hora No, y en realidad A ver Este año No sé si a ustedes Les ha parecido No sé si ustedes Han tenido la sensación De que acá Bueno, no es que la gente Lo haya celebrado Pero sino que Se ha mencionado mucho El tema del día De la acción de gracia Y toda esa vaina Que se celebra en otro lado Y sobre todo Más que el año pasado Porque el año pasado Pasó más piola Claro, por eso te digo Y este es como que Ay, ahora yo celebro El día de la acción de gracia Ahora, un poquito Un poquito ridículo Si celebras la acción de gracia Y no eres Norteamericano Recontrar Recontrar Pero qué vamos a decir En un país donde nosotros Celebramos una navidad De nieve Cuando nosotros estamos En pleno calor de diciembre Y tomamos chocolate caliente Y tomamos chocolate caliente Y decoramos con nieve Etcétera Porque lógicamente Es una tradición Que viene de otros lados Porque chomo chachi Chomo chachi Pero lo, digamos Lo rescatable De esa fecha Para mí Es que es cierto Yo creo que Hay que buscar ocasiones Hay que buscar momentos Más que nada Para dar gracias Cuando uno piensa En la navidad Generalmente piensas En, bueno La mayoría Lo primero que Los chivolos Sobre todo Los regalos En la fiesta En sí En el juego En la comida Mi regalito Los más mayores Digamos ya piensan Un poco en el compartir Con la familia En que es época En que es época De perdonar En que es época De reunirse De ir a visitar A la mamá O a la abuelita No es cierto Estar todo junto Y mucha gente Se pone nostálgica Etcétera Pero sí es cierto Que muy poca gente Repara En que también Es un buen momento Para dar gracias Hemos tenido años difíciles Hemos tenido años mejores De manera general No es cierto Como país Como, bueno No sé, ¿no? Como sociedad Pero también De manera individual Pues hemos tenido Buenos años Malos años Y este puede haber sido Un buen año O un mal año También para algunos Pero siempre Así que haya Tu año Haya sido Lo más malo Del mundo Siempre hay algo Por lo cual Tú necesitas agradecer Porque hasta de lo malo Tú puedes sacar Una lección Hasta de los momentos Más difíciles Uno puede rescatar Las cosas más importantes Por ejemplo Recordemos La época De los huaicos ¿No es cierto? Claro ¿Cómo pudo Dentro de todo Ese lodazal Por ejemplo Aparecer la figura De una mujer Que luchó por su vida Y fue pues Un ejemplo De lucha Y de coraje Y sobre todo Como ese caso Los policías Dándose la mano Los niños ayudando Claro Personas ayudando A los animales también Y creo que el año pasado Fue una época Súper emotiva Diciembre Donde te ayudó Donde te ayudó A recordar A decir Oye mira Si nos juntamos Si nos unimos Creo que podemos Hacer muchísimas cosas Claro Por eso te digo O sea Han habido momentos Complicados No solamente En el tema De los desastres naturales Sino también En el tema De la política En el tema De lo social Etcétera O sea Ha sido difícil Este año Ha sido un año De muchas decisiones Importantes Pero sobre todo Ha sido un año En el cual yo creo Que también tenemos Mucho que agradecer Tanto que tú Tengas abundancia Este año Como de repente No la tengas tanto Siempre hay algo Que agradecer Así estés en el momento Más complicado Así que bueno El tema del día Va a ser un espacio Casualmente Para que todas las personas Todos los que quieran Agradecer algo A Dios Porque lógicamente El centro de esta De esta fiesta Es el nacimiento De niño Jesús Que representa Lógicamente La esperanza ¿No es cierto? Porque tú puedes ser Como todos ¿No es cierto? Una persona Que tomas malas decisiones Y que al producto De esas malas decisiones Quizás no te va bien O que quizás Estás pasando por un mal momento Y tú dices ¿Por qué el destino Me trae a este A este punto de mi vida En el cual no sé qué hacer Me siento solo Me siento sin esperanza Etcétera Pero si te pones a pensar Dentro de ti Siempre vas a encontrar Por lo menos algo Que te dibuje Una sonrisa en el rostro Algo que tú puedas decir Bueno Será un momento Un año difícil Por ejemplo Pero tengo a mis hijos al lado O por ejemplo Será un año difícil No tengo mi familia al lado Pero gracias a Dios Tengo un trabajo Tengo salud Para poderle mandar un dinerito En fin O sea tantas cosas Que en realidad Uno tiene para agradecer Así que No nos vamos a poner densos Pero es importante Que de todas maneras Agradezcamos un poquito A Dios Eso es lo que tú has dicho Lo importante es agradecer Por lo que tienes De repente No es todavía Lo que tú estás esperando Lo que tú estás buscando Pero por lo menos Tienes salud Tienes de repente A tu madrecita linda Al costado O infinidad de cosas Que tú tienes para agradecer Así que ya sabes Whatsapp 9891211 ¿Cuál es el tema del día, chicas? Esta Navidad Tengo que agradecer Es difícil abrirme Ay, ay, ay Qué remachísimo de la vida Bueno Seguimos con este tema Del día Muchachos y muchachas Esta Navidad Tengo que agradecer ¿No es cierto? A ver mi querida Marianita Por ejemplo Esta Navidad ¿Tú qué tienes que agradecer? Esta Navidad Tengo que agradecerle A la vida Porque me permite Seguir teniendo A mi abuela a mi lado A mi mamita hermosa Tal vez a mi papá No cerca No cerca físicamente Es lo que tengo que agradecer O sea, solo espero que Que esforzándote Y intentando hacer las cosas bien Puedan lograrse Buenazo 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 Me encanta Lucecita, por favor Cuéntanos ¿Tú qué tienes que agradecer Esta Navidad? Esta Navidad Especialmente Tengo que agradecer Porque Bueno Tengo a mi sobrinita Que es Súper especial para mí Porque nunca había Digamos ¿Cuántos meses tiene? ¿Cuántos meses? Sí Es su primer añito Ah, qué hermoso O sea, su primera Navidad Prácticamente Qué lindo, qué hermoso Y es como que Ha vuelto la magia De los niños a mi casa Es una ilusión tremenda Para mis papás Para nosotras Que somos como tías Para mi hermano Que es su hijita Adorada Es increíble La verdad El amor que uno siente Por una personita Tan chiquita Y tan mágica Que nace de la nada Es totalmente increíble Y de verdad Sí, es como que Te llena totalmente Es que una casa de Navidad Porque una Navidad En una casa sin niños Es como, no sé, ¿no? Falta algo, ¿no? Falta algo Yo me acuerdo, por ejemplo Bueno, este año Mi mamita tiene la posibilidad De, bueno, no este año En realidad Hace unos 3, 4 añitos De compartir con mi sobrina Carlita Que la deja mi hermana Claudia Y es pues la que trae La alegría a la casa Y se siente De todas maneras Cuando hay aunque sea Un chiquito Correteando por ahí Abriendo los regalos Se siente riquísimo De verdad Bueno, si yo tuviera Que agradecer Bueno, no, si tuviera Mejor dicho Tengo mucho que agradecer Este año Pero, ¿qué es lo que En particular dices Oye, mira Sabes que esta Navidad Yo agradezco Es que lo que pasa Es que esta Navidad Yo agradezco Yo agradezco Que este año Me ha puesto mucha prueba Que este año Ha hecho que yo Bueno, no En todos los Pasajes del año Me he encontrado fuerte En algunos momentos Me he encontrado muy débil Que es normal Sí, me he sentido muy triste Y tal vez en algunos casos He sentido que perdió la brújula Pero lo bueno Y lo que tengo que agradecer Es que siempre Hay ángeles alrededor Que te acompañan Que tratan de orientarte Gente que de alguna u otra manera Ve que ya te estás ahogando Y de repente Encuentras una mano Que te salva Y generalmente es la familia Yo rescato mucho La familia este año Porque si no hubiera sido Por mi familia Quizás pues Te hubiera pasado muy mal En algunos momentos Muy complicados De este año Les agradezco Les pido perdón De corazón A mis familiares Si es que de repente Yo por mi forma de ser No sé No soy de las personas Que estoy llamando Por teléfono siempre Mis hermanas Por ejemplo Si son así Que están pendientes De todo el mundo Que están llamando A mis abuelitos A mi mamá Se están llamando Entre ellos Para saber como están Siempre Yo soy un poco más aislado En el tema de que No es que yo no los quiera Ni me gusta compartir con ellos Cuando yo estoy con mi familia Olvídate Soy pero como un niño nuevamente Pero no soy de las personas Que cuando estoy yo Por mi lado Digamos No es que me aísle Sino que me concentro Tanto en mi trabajo En mis responsabilidades Que a veces no me queda Ni el poco tiempo que me queda Me duermo nada más Aprovecho para dormir Pero de todas maneras Agradezco bastante Siempre saber que Cuento con ellos Este año por ejemplo Mis abuelos no están en Perú Se han quitado A compartir con mis Bueno con sus hijos Con mis tíos Con toda mi familia Allá a Estados Unidos Y este año La van a pasar acompañados Y se me hace raro Pasar por la casa De mis abuelos Este año Y ver la casa Apagada Porque generalmente Es donde todos nos reuníamos Y hoy Este año por ejemplo Que no los tengo Junto a mi Me siento O sea Siento realmente la ausencia Así que que feo debe ser Cuando te falten de verdad Así que yo espero Que el próximo año Todos estemos en casa De mis abuelos Ahí compartiendo Llenando la casa Y bueno Pero eso es lo que yo Tengo que agradecer Que tengo familia Que amo Que adoro Y que siempre está ahí Pendiente de mi Que quieres agradecer Tú también Ya sabes Whatsapp 9891211 ¿Cuál es el tema Del día Chicas Por favor Esta navidad Tengo que agradecer Me encanta El coro Me encanta Oigan chicas Miren los últimos videos Navideños Aprenden a cocinar Este rico pavito Para la cena Ay 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 Checa las últimas Tendencias en las redes Ahora vas a poder Hacerlo todo Y megas te van a sobrar Claro Marianita Porque con claro Puedes triplicar Los megas de tu O no Por recarga De 5 soles Y es muy fácil Ay 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 A ver chismea Chismea Sencillo Mira por favor Son datos Pero que tienes que tomar Plume y papel Porque si no te vas a olvidar A ver a ver Recarga Acepta el mensaje Y te llegará Y listo ¿Qué? ¿Así nada más? Nada más Por 5 soles Triplicaste tus megas Por 4 días Gracias claro Por favor Tú también esta navidad Recarga Acepta y triplica Con prepago Chévere Cámbiate a claro 0800 00 200 Vale hasta el 31 de diciembre 2018 Por recarga Desde 5 soles Más info En claro.com .pe Atención muchachos Y muchachas Porque regresamos Con más de este tema Del día Que está buenísimo ¿Cuál es el tema Del día chica? Por favor Esta navidad Tengo que agradecer Regresamos entonces Atentos Viste Raca 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 Blas Raca 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 Muy bien Muchachos y muchachas Seguimos con este tema Bonito que es Agradecer ¿No es cierto? El tema de agradecer En navidad Esta navidad Tengo que agradecer Claro Por supuesto Esta navidad Tengo que agradecer En verdad que hay Comentarios diversos Yo sé que muchas personas Se están agradeciendo Por el tema De tener a su familia Juntos Porque definitivamente Hay cosa No hay cosa más grande Que poder compartir Con la familia Eso lo tenemos clarísimo Pero también hay Digamos comentarios Que me han llamado la atención En muchos casos Escritos Porque algunos No están mandando audio Por ejemplo Acá tenemos este Bueno me manda el número El teléfono No me dice el nombre Pero dice Esta navidad Tengo que agradecer Que mi mamá felicita Superó el cáncer de seno Y la tengo un año más Aquí conmigo Ella es mi abuelita Y es el centro De nuestra familia Nosotros todos los años Nos reunimos en casa De mi abuelita De mi cholita Pero el año pasado Tuvimos el terrible problema De que pues Ella le detectaron cáncer Y estuvo luchando muchísimo Al final Le terminaron extirpando el seno Pero ella ya después De las quimioterapias Y todo se encuentra bien Todavía no tiene pelito Es así Le hemos comprado sus gorritos Pero está fuerte Está viva Y eso es lo importante Así que quiero agradecer Que tenemos un año más A la mamita felicita En la casa Que lindo Dios mío Que hermoso mensaje Me encanta Lindo totalmente Claro por supuesto Además a veces necesitamos Como que Esas cosas malas Que nos hacen valorar Todo lo bueno Todo lo lindo Que tenemos a nuestro alrededor Es cierto ¿Sabes por qué Lucecita? Mira yo te digo una cosa Este año Me tocó a mí La triste noticia De saber del sensible fallecimiento De una chica Joven Linda Llena de vida Madre De una niña Prácticamente de 10-12 años Una chica espectacular Realmente por donde se la viera Súper llena de vida Súper alegre Y de que de una manera Muy O sea Inesperada De un momento a otro Dios se la llevó Y que desgarró muchísimo No solamente a las personas Que la conocemos Sino Bueno lógicamente A toda persona Que sabía de esta situación Que se enteraba de esta situación Le parecía pues desgarrador Porque era una mujer Que O sea En plena flor de la vida Con toda la alegría del mundo Y con todas las ganas de vivir Y luchar por su familia El Señor la llevó por su lado Tú sabes que Nadie conoce los caminos de Dios Y Él solo sabe Por qué pasan las cosas Pero definitivamente La vida se nos puede ir En un segundo ¿No? A la vuelta de la esquina No sabes cómo va a cambiar Tu vida Tu presente Si las personas que están A tu alrededor Se van a mantener Así que siempre uno Tiene que tener Muchísima Muchísima Muchísimo agradecimiento Por cada día Que uno puede compartir Con la familia Exactamente Tú puedes tener Absolutamente Todo planeado Tu día Planeado Tu vida Planeada Puedes estar proyectándote A mil A mil Para lo que va a pasar En tu futuro Pero en realidad No sabes Qué vueltas Va a dar la vida Y no vas a saber Si es que Fue suficiente Salir de tu casa Y decirle Te quiero mamá Te quiero papá Nos vemos más tarde Va a estar todo bien Si pasó alguna pelea Tranquilo Mi amor Tranquila Mi amor No dejar cabos sueltos ¿No? Exactamente Porque uno nunca sabe Lo que puede pasar en la vida Acá tengo otro mensaje De Diego Dice ¿Qué tal chicos? ¿Está chévere el programa de hoy? Bueno Yo tengo que agradecer Que tengo trabajo De repente la gente puede pensar Que mi comentario es Materialista Pero en realidad Ustedes no saben La angustia que genera El no tener chamba Sobre todo en estas fechas El año pasado Yo me quedé sin trabajo Por el mes de octubre Y me costó conseguir trabajo Más o menos Hasta febrero La navidad la pasé Bueno Para que ser honestos La pasé misio No No me alcanzó Lo suficiente Todo lo que había podido ahorrar Digamos De lo que me quedó El trabajo anterior Y en verdad Fue una navidad Un poco triste Sobre todo para mis hijos Yo traté de todas maneras De mantener la alegría Comprándole algunas cositas Que pude Pero ni siquiera era O sea Ni siquiera se acercaba A lo que yo quería Darles Bueno Estoy tratando de resumir Un poco Porque el mensaje Está un poquito largo La cuestión es que Bueno Él agradece Y dice que este año Ya ha conseguido trabajo Es por campaña igual Pero de todas maneras Tiene la oportunidad Así que ya saben Muchachos Agradecer Que tenemos este Esa bendición También de tener un trabajo Nosotros en realidad O sea Imagínense la bendición Que nosotros tenemos De poder trabajar Llevando la alegría A la gente O sea Cuatro horas al día Y estamos aquí Y estamos aquí compartiendo Con la gente Que va viviendo Sus días Igual que nosotros Con alegrías Con tristezas Que se levantan Con preocupaciones Muchas de las personas Piensan que nosotros quizás No tenemos problemas O nos reímos todo el día Y que todo Es más Muchos salimos de nuestra casa Quizás hasta pensando Cosas que quizás Tú también puedas estar pensando ¿No? Con las mismas preocupaciones Lo mismo Con el mismo estrés Con las mismas penas También quizás Familiares De amor Etcétera Pero nosotros estamos aquí Y tratamos de De ser ese sostén Esa alegría Ese pata que te dice Oye ¿Sabes qué? Ya tranquilo O sea Las cosas pueden estar mal Pero La pena entre todos Se hace menos pesada ¿No? Y bueno A la final Lo importante Es mantener la alegría La actitud positiva Y saber que no siempre Puede llover Así que Qué lindo De verdad Qué lindo Sigan mandando sus comentarios Whatsapp 9891211 Muchachos ¿Qué tienes que agradecer Esta navidad? Ya sabes Este es un programa Especial Digamos Ya por la fecha Tan cercana A la noche buena Así que aprovecha Para agradecer Si tienes a alguien Con nombre y apellido A quien agradecerle también Díselo En este momento Por supuesto Estamos aquí Siempre es bueno En el show Sin carloncho El último día Pero de todas maneras Gozando contigo Y sobre todo Por moda Te voy con la música Que está de moda ¿Cuál es el tema del día? Ay muchachas Esta navidad Tengo que agradecer Ay 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 Qué lindo Dios mío Esta navidad Tengo que agradecer Que siento que El show de carloncho Que siempre va mutando Que siempre se va transformando Que siempre va cambiando Porque tú sabes que Así como la cabeza de carlonchito Que siempre está ahí No hay un cambalache ¿No es cierto? Este año El show de carloncho Ha mutado Ha cambiado Bueno No tanto O sea Yo sé que en cuestiones de personajes Ustedes ya están acostumbrados Pero digamos que el estilo Ha cambiado un poquito Este año Hemos decidido renegar menos Este año Hemos decidido El origen Claro Sacar cosas diferentes Novedosas ¿No es cierto? Hemos dado espacio A la gente también Para que pueda mostrar su talento Los miércoles de impro Oye Agradecerle a toda la gente También que está apoyando Los miércoles de impro Que es un espacio Para que el talento urbano Para que los chicos Que tienen muchísimo talento En las distintas disciplinas ¿No es cierto? Por ejemplo Hay que beatboxers Que raperos Que improvisadores Y distintos tipos de artistas Puedan pasar por aquí Por la cabina de Moda Te Mueve Y ser Digamos Tener un poquito El reconocimiento O también digamos Que la gente sepa un poco de ellos Y puedan pues Este También crecer Porque es importante Nosotros como país Vamos creciendo En la medida en que también Nuestros chicos Se van desarrollando en el arte también Y Moda Te Mueve Se ha caracterizado Por ser una radio Que apoya al arte nacional En todo sentido Ahora más que nunca Hemos acompañado La carrera de grandes artistas En el caso por ejemplo De Jaira En el caso bueno De Daniel Adancur Del caso de Calé La evolución Por el amor de Dios Un abrazo para mi hermano Calé Soula Que bueno Me parece que uno de los artistas Urbanos peruanos Que más ha demostrado Que es falso Todos esos paradigmas De que la gente tiene Que dice que no Que los artistas urbanos Peruanos No pueden desarrollarse Que falta oportunidad Es cierto O sea Las oportunidades Sobre todo en el mundo Del arte Son bien escasas Y es muy complicado No solo acá en Perú O sea No creas que tú De repente Porque eres talentoso A ver Andate a Colombia Y rompela A ver Inténtame Andate a Puerto Rico Y rompela Porque como eres talentoso Andate a Puerto Rico Y rompela No puedes Y sabes por qué no puedes Ahora No es que no puedas Mejor dicho Es difícil ¿Por qué? Porque esto es O sea Es como en el fútbol ¿No es cierto? Tú crees que en cada barrio No hay un jugador De fútbol talentoso No hay un Messi No hay un Cristiano Ronaldo De repente Pero la diferencia Es que no solamente Se trata de talento Se trata de sacrificio Se trata de esfuerzo Se trata de una pequeña cuota De suerte también ¿Por qué no decirlo? ¿No? Porque también a veces Uno puede ponerle todas las ganas Pero a veces no Pero si no hay suerte No resulta ¿No? O no te encuentras Con las personas indicadas O no te encuentras Con las personas indicadas Pero la única manera De encontrar a las personas indicadas Es caminando Es buscando Es tratando Probando Abriendo puertas Exacto He conocido durante todo este tiempo Aquí en Moda Historias de gente Que tú ni siquiera Te imaginarías Que podían haber llegado Tan lejos como han llegado Chicos que de repente Muchos han sido criticados Porque la gente dice Ay que el talento De este chico no es suficiente Que no sé cuánto Lo que sea Pero aún así Pese a toda la crítica Y lo que sea Han hecho cosas importantes Y están de alguna u otra manera Representando Porque esa es la palabra Están representando A los artistas peruanos A la nueva camada De artistas peruanos Nosotros hemos venido De muchos años De estar desfasados En cuanto al arte Por temas bueno Políticos, sociales, etc Pero digamos Estamos un poquito desfasados Pero esa brecha Se está cerrando Y gracias a Dios Hay radios como Moda Te mueve Que te dan ese espacio Para que artistas Por ejemplo Como te digo Y poniéndolo de ejemplo Porque me parece Un ejemplo de superación Mi hermano Kale Zoula Mi hermano Kale, el Mr. Party Que tiene esa posibilidad Digamos De desarrollarse en la música Y que de repente Productoras grandes De otros países Puedan fijarse Y hay casos también De artistas Que no están sonando Hoy por hoy en radio Porque no digamos Han llegado a ese punto Todavía en su carrera Peruanos también Que también han sido tomados Por empresas internacionales Y están desarrollando También el arte Así que yo les mando Un fuerte abrazo A todos los chicos Que se están desarrollando En las distintas disciplinas Del arte Y que en los próximos años Van a hacer que Perú Se convierta realmente En uno de los En uno de los motores En lo que a arte Se refiere en Latinoamérica En la cuna de repente Claro, o sea Porque es lo que pasó Bueno, en Puerto Rico empezó Luego se fue para Colombia Tú sabes que ahora La mayoría de los artistas Portorriqueños Tienen base en Colombia Y de ahí sacan Un montón de talento Y todo Pero lógicamente También le va a pasar a Perú Porque de acá también Está saliendo mucho talento De exportación Como le está pasando A Argentina ahorita Como le está pasando A Argentina también Vamos a regresar Con mucho más entonces ¿Cuál es el tema del día Muchachas, por favor? Esta Navidad Tengo que agradecer Ay, esta moda te mueve Oye, te cuento También quieres aprovechar Hasta los últimos segundos Tú sabes como yo Tú sabes como yo Acaparador, Dios mío Todo, todito No te deja nada Nada, no te deja nada ¿Qué me estabas contando, Marieta? Que ayer te juntaste Con la gente de tu coli ¿Qué? Sí, y nos hemos matado de risa Recordando todos Nuestros apodos Que nos poníamos Cuando decían frente Una vaina así Bien graciosa ¿Cómo te decía a ti? ¿Cómo te decía a ti? ¿Cómo te decía a ti? ¿Qué sapo? No, pues digo Los amigos ¿Cómo te decía a mi marionita? Es que Oye, Kelly ¿Qué sería de nuestra vida Si nos patan No, no, no Y van a poner las chapas Oye, sí, pues Qué bacán Como las chapas Que le ponemos a nuestros amigos Nos unen, ¿no? Oye, sí Pero sabes que Te digo una cosa ¿Sabes que otras chapas No suenen tan bien? ¿Qué cosas? ¿Cuál? Las de Coca-Cola Pues, Marianita ¿Qué? ¿Por qué? Sí, mira Destapando una Coca-Cola Personal retornable Puedes ganar 500 lucasas 500 coles ¿En serio? Sí Y más de un millón De gaseosas gratis Para compartir con esas personas Que más quieres justamente, pues No te creo Me voy ahora mismo A comprarme una Coca-Cola Eladita Qué rico Oye, no te olvides Que en Coca-Cola Fanta y Sprite También participan Mi querida Marianita Muchachas, por favor ¿Cuál es el tema del día? Cuéntenmelo ya Cuéntenmelo ahora, por favor Vamos a ir con audios Whatsapp De 9891211 Audios de la gente A ver, ¿qué opinan? Los chicos ¿Qué tienen que agradecer? Por favor, a ver Este año agradezco A mi esposa Yeli Por haberme soportado tanto Y vamos por un año más Ah, qué hermoso Qué hermoso Oye, la gente que agradece A la pareja también, ¿no? Porque, o sea Muchos agradecen Estar con la familia ¿No es cierto? Los hijos, lo que sea Pero también Digamos que este año Ya no Tú no estás casada Tú no estás de novia No te han pedido todavía Pero Tienes una... Tienes la mercadería Tienes una relación bonita Bueno, de repente Este año has conocido A una persona Que te ha llenado el corazón Y que estás pasando quizás El primer año de relación Que siempre es chévere O de repente Es una persona Con la que tú estás agradeciendo Como este amigo Un año más, ¿no? Porque imagínate Que tú sabes Lo difícil hoy por hoy Que es Que una relación se mantenga Por la cantidad de problemas que hay Tú sabes que a veces La gente le agarra La tentación Cosa por el estilo Las redes sociales Las redes sociales La gente que está comprando Botellitas de jugo Limonadas en las calles Todo el día Reresas a tu casa Y que luego Llegas sin tu sueldo Eso es lo que te Reresas con tu six pack De limonadas No sé por qué te gusta Tanto la limonada Y diarias Y diarias No es cierto Estás comprando tus bombitas O sea Hay tantas cosas Que en realidad Pueden desestabilizar tu relación Y bueno No solo eso Sino también los mismos problemas De comunicación Que yo creo que es uno De los problemas más complicados Que tiene que resolver Las parejas Porque no sé si tú De repente A ver Ponte a reflexionar un poquito Las últimas diez peleas Que has tenido con tu pareja Yo te apuesto que Nueve de las diez Han sido estupideces Cierto Porque no te gustó Como te dijo una cosa O porque no entendiste Como te dijo lo otro O porque como te escribió Por whatsapp No entendiste el sentido De lo que dijo Y lo malentendiste De la manera Como él ha querido decir El maldito whatsapp Que debía desaparecer Nunca debía Desde el infierno Lo han creado Ese whatsapp De basura ¿No es cierto? Entonces También por qué no Agradecer que tengas Una pareja Con quien compartir Estas navidades Alguien a quien Entregarle tu corazón Alguien a quien Con quien poner Voz de sonso De sonza Porque hasta tú Amigo de la oficina Que me estás escuchando Tú que tienes Cara así De malo De bulldog Tú que eres El achorado Así El cara de malo De tu barrio O de repente Hasta tu mismo jefe Míralo en este momento A tu jefe Con la cara de maloso Que tiene Con la cara De que no te subes sueldo Con la cara De que llega a su casa A comer balas Nada más Porque tu jefe es así Hasta él Cuando está con su amorcito Pone voz de sonso Hasta él Cuando lo llama Su mujercita Se va a un costadito Después de decir Ya Si Ya mi amorcito Ya besito Ya nos vamos a la casa Todos dicen Todos se ponen así Cierto Así es Entonces Agradece de repente Que tienes también A esa persona A esa mujercita A esa chica Que te espera Que te hace los detallitos Que se sopla el tumbao Cuando estás chupando Te sopla el tumbao Mi amorcito Que le quiere dar un beso ahí Que está con todo el bigote Lleno de chela Lo entiendes Agradece también a esa persona Y ustedes mujeres También agradezcan Que tienen un hombre Que les engríe Un hombre que les aguante El capricho Porque ustedes saben perfectamente Que el 50% de las veces Que ustedes se ponen engreídas O sea Lo hacen por frearnos O sea Lo hacen porque ustedes Quieren saber Son como los niños Quieren saber hasta donde Hasta donde da la cuerda Hasta donde se rompe la pita Entonces Ustedes siguen Y siguen Y siguen Y siguen Y joroban ¿En qué estábamos? Ah no perdón No quería Entonces Pero igual ustedes también A la hora de la catarsis No perdón disculpa Pero entonces ustedes también Tienen que agradecer Bueno es cierto que hay ese Mira ese gordito ahí Que de repente no tiene el cuerpo Quizás de uno de combate Ya bacán Que de repente no tiene Los ojos de Nicolás Porchela Que de repente está Un poco más pelado Que Carloncho Que de repente Tiene la pipa Que parece Santa Gadea Pero ese gordito Que está ahí Ese 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 flaquito Ese cuasimodito Ese Ese muchacho No no ¿Qué cosa? Nadie se me dé por aludir Yo estoy diciendo En general Él 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 Están lindos Te estaba aplaudiendo Ya te estaba comprando No pero eso es que De todas maneras Ese Es que tengo que meter Un poquito de hueso También en la carne Él Ese que está ahí Ese se muere por ti Ese hace lo que sea Para que tú Su gordita Su chatita Su cholita Su mamita Su cachetoncita Sea feliz Tenga lo que quiere Tenga su último guaco Su último celular Tenga las zapatillas Gracias a las armas Que le gustan rosadas Que te ha pedido tu flaca ¿Ya? Tú sabes cuántas Lo estás llevando mucho A tu vivencia No, no, no Lo digo por otro Por favor Marianita Sino que todo Mere que agradecer A la pareja también Yo creo que es importante Agradecer a la pareja Rezamos entonces Con este ¿Qué pasa? No, sobre todo Que si se toma La molestia De irse No sé Pues de Villa El Salvador Al Callao Wow Mira Lucecita Estás aprovechando Para descargar tu demonio Agradeciendo Todas maneras A la pareja Entonces rezamos Con el tema del día ¿Cuál es el tema del día Muchachas? Esa Navidad Tengo que agradecer Miramón También tiene que agradecer A su montón Miramón Miramón Hoy mi alma Te extraña Me haces Tu le eres infiel Ok Porque tú eres un diablo Dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol Tú quieres ver Y esa luz se ve Baby Me haces un diablo Me haces un diablo Y su nombre Y su nombre No la deja sola Me haces un diablo Y siempre Y siempre estoy Esperando Con mi pistola Siempre se enamora Baby Acinta Muchachas Vos que vas a tarde Bebiendo un poquito De rompope No sé Todo ese estilo En el podcast de Navidad Pero miren Tranquilo Frequecito Así sonido Muchachas ¿Qué les puedo contar? Yo quiero ese poco de hígado Para mí No te preocupes Marielita Te voy a invitar un poco Te voy a invitar un poquito De hígado De hígado Pero el cebollado Whatsapp 9211 Los comentarios de la gente Por favor Que tienen que agradecer Esta Navidad A ver Esta Navidad Tengo que agradecer Alte apuesto Gracias Esporting Cristal Sí Anda no más Payaso Anda no más Anda no más A ver por favor ¿Qué más tenemos? A ver ¿Qué más tenemos? Estos salen sin filtro A ver Frecito Esta Navidad Tengo que agradecer Por todos los errores Que cometí Porque aprendí De cada uno de ellos Y me han hecho Ser mejor persona Es cierto Es cierto Es cierto ¿Sabes por qué te digo? Yo creo que Deberíamos agradecer También lo malo Como dije en un principio ¿No? Porque claro Pues de lo malo Es de lo que uno aprende ¿No? De los errores De las equivocaciones Ahora es cierto ¿No? Que lógicamente Cada error Cada equivocación Trae una consecuencia Que puede ser más larga Menos larga Doña Dormitiva Puede ser que Lógicamente De alguna u otra manera Puede ser que De alguna manera U otra manera Eh Te hayan traído Unas consecuencias Que te hayan alejado De la persona que tú quieres O que te hayan alejado De tu familia Sobre todo Este año he visto Mucho de eso ¿No? Gente que ha cometido El error de alejarse De su familia Y hay otra que quiere Estar junta 24-7 Sí No de verdad que sí He visto mucha gente Que tiene He visto mucha gente Que No lo lleves por ahí No No lo llevo por ahí O sea te digo Que simplemente hay gente Que ha cometido el error De repente De perder la cabeza De abandonar No es cierto Su casa No solamente con su pareja Por repente que tú vivías Con tus papás Ah no sabes que Me rayo Me quiero ir de la casa Este año Quiero vivir solo Me mantengo sola Me mantengo sola No Nada de eso señor Nada de eso señor Lo importante es que La experiencia te sirve Para aprender Para reflexionar Y darte cuenta De que ya si tú cometes El error Más de dos veces Ya es porque eres terco Me mando Es porque ya te gusta ya Una vez te puede pasar Dos veces ya Porque no estabas atento Pero la tercera ya Es porque te da la gana Pero si no Vas a aplicar la tercera En la vencida Y es tú Lido Es tú Lido Whatsapp 9891211 Muchachos Comuníquense con nosotros Te cuento A ver cuéntame Cuéntame Mira los últimos videos navideños Aprende a cocinar ese babeto Para la cena O checa las últimas tendencias En las redes sociales Y ahora podrás hacerlo todo Y megas te sobrarán ¿Por qué Marianita? Porque con claro Puedes triplicar Los megas de tu oro Por recargas Desde 5 soles Y es difícil Recuentre fácil Cuéntame por favor A ver Mira recarga Acepta el mensaje Que te llegará Y por 5 soles Triplicaste tus megas Por 4 días Oye que hermoso Marianita Por el amor de Dios Me queda decir simplemente Gracias claro Tú también Sí Tú 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 A ti te hablo A ti a ti Esta navidad Recarga Acepta Y triplica Con prepago Chévere Por hablar rápido Ahí está No tranquila Cámbiate a claro El 0800 00200 Vale hasta el 31 de diciembre Del 2018 Por recargas Desde 5 soles Más información En claro.com .pe Gracias Marianita Y gracias claro Por supuesto que sí A ver Vamos a ir con más audio Whatsapp de la gente Por favor Radio Moda En esta navidad Quiero agradecer Que tengo mis papás vivos Ah que lindo En familia Quiero agradecer también Porque logré Ejecutar mi proyecto De tesis Solo falta La asociación Y la parte estadística Para ya atitudarme Como licenciado en psicología Licenciado en psicología Marcos Sufán Saludos Para Ley de Espíritu Que hoy está de cumpleaños Oye que lindo Saludos Bueno créeme que los resultados Y la parte estadística Y tus discusiones Es lo importante de tu tesis Claro La primaria No me fodas No me fodas Discúlame No me fodas Ya volvió Ya volvió con la foda Ya volvió con la foda No te agradecemos en realidad Por el mensaje Es cierto Que chévere es cuando uno Alcanza objetivos En cuanto a estudios Porque son los que te van Digamos Poniendo más listo Para alcanzar objetivos Más grandes Pues lógicamente Y además que no hay nada Más rico que quitarte El peso de encima Es decir Ya culminé esta etapa Ahora puedo seguir adelante Por supuesto Por ejemplo Mira mi Marianita Ahora ya se terminó De estresar Pues ya Ya no está estresada Con nada que tenga que ver Con esto del estudio Toda la vaina Ahora ya es una ingeniera Echa y derecha Y se puede dedicar A las comunicaciones Tranquilamente Obviamente Y la próxima carrera Que estudiaré Tendrá que ver Con comunicaciones Pero para que hables O ontología O ontología O ontología dice Porque también tiene que ver Con la parte bucal Para que te comuniques Que bien Marianita Que bien Sigue así Sigue así Y yo te apuesto Que tu quinta carrera Que sea las comunicaciones Ya te va a caer Pero de perillas Te agradecemos Marianita Aunque podrías tranquilamente Estudiar dos o tres carreras Si tiene veinte años Y te vas a hacer la primera Olvídate por favor Ahora debía que te alcance También el que conozco Y hacer la vaina No te vas a pedir por favor A ver muy bien Whatsapp 989211 ¿Qué más podemos agradecer? Hola gente de moda Buenos días Bueno esta navidad Quisiera agradecer a Dios André y todos Por tener A mi familia Te escondido Y por mantenernos Con vida y salud Bueno otra cosa Que quiero agradecer Es gracias a ustedes chicos Por la alegría Que nos dan Que ustedes son Una terapia natural Y el cual Podemos Sacarnos una risa O hacernos A celebrar En algún momento Que estemos Pasando por una situación Muy difícil Bueno esta navidad Eso quisiera agradecer A Dios Gracias hermano Te agradecemos también a ti Muchacho te has escondido ¿De dónde estás escondido? ¿De quién te estás escondido? Muy bien Regresamos con más de sus comentarios Whatsapp 989211 ¿Cuál es el tema del día chicas? Esta navidad Tengo que agradecer Por favor un par de chelas Acá Para que corten Para que corten Por favor Ay 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 Qué lindo Me gusta este tema del día Me gusta porque es importante Agradecer muchachas Por favor Es importante agradecer Y lógicamente también De darle pues Un reconocimiento A las personas Que han hecho que este año Sea bonito ¿no? Obvio Qué hermoso Que te han acompañado Marianita por ejemplo Si se tratara de personas ¿Qué tendrías que agradecer Esta navidad? A ustedes Ahí está Claro Puede ser Lógicamente A los amigos Sobre todo a mí Yo creo A mí Más que nada A mí Yo creo que deberías A mí A los dos A mí 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 Me lleva A mí A mí Y en cuestiones de personas Lucecita por favor ¿A quién deberías agradecer tú? Yo definitivamente A tus amigos que viven en Cartabio ¿Cómo sería? No, pues es que del norte, porque necesitas del norte Tienes amigos en Cartabio, me imagino Siempre te van a mandar regalos, ¿no? ¿Por qué te burlas, Mariana? ¿En qué pensarás? ¿En qué pensaré? A ver, por favor, a ver, doña Zamaqueda De hecho, agradecer a mi mamita Porque, pucha, este ha sido un año en el que Por primera vez estoy viviendo sola En donde Definitivamente he sentido el apoyo Real de mi mamá en cada una De mis decisiones, así sean lo más locas Que hayan podido haber sido Pero mi mamá siempre ha estado ahí, entonces Esta Navidad tengo que agradecer por la compañía De mi mamita. Qué lindo, es que es cierto En realidad, o sea, ya que ahora has probado Este año, digamos, la vida real ¿No es cierto? Que salir de la casa de los padres Para mí es recién la vida real, porque ahí es donde tú Realmente te enfrentas a lo que es toditito Tú ves el caño con los platos sucios y por más que Lo quieres hipnotizar, no se lavan solo No se lavan solo, o tú ves tu refrigerador Y por más que le quieres hacer la hipnosis, no se llena de carne No se llena de nada, entonces Es complicado, pues, lógico Y si lo dejas ahí se malogra y lo vas a tener que botar tal cual Y probablemente tú eres de las personas Que te acostumbran a comer cartulina A dormir sobre cualquier cosa, normal todo Pero ¿sabes dónde te das cuenta o dónde te das cuenta Realmente que te falta tu viejita al lado Y que en verdad es bien difícil ser adulto? Sí Cuando te enfermas Ay, Dios mío Cuando te enfermas y te estás poniendo El potito a ver quién te pone la inyección Nadie te pone, nadie te pone, pues, señor Aunque, cuidado, ten cuidado con eso de las inyecciones Muy bien, señoras y señores A ver, seguimos WhatsApp, 9891211 Por favor, coméntenos Díganos, por favor ¿Qué tienen que agradecer esta Navidad? Tenemos ya algunos comentarios destacados de la gente Sí, sí, 9891211 Exactamente, a ver, a ver, a ver Hola, Radios Moda Quiero agradecer esta Navidad a mi maestra Patricia Que me ha enseñado buenas cosas en mi carrera Eso Y agradecer a mi enamorado Tanto que me ha dado un hermoso Que también te ha enseñado buenas cosas También se ha dado un hermoso Qué lindo Y también a mi familia, a mi papá y a mi mamá Que los quiero Qué lindo, qué lindo Qué lindo día Oye, qué bien también aprovechar también para agradecer ¿Por qué no? A los profesores Oye, porque qué sacrificio también de los profesores Soportarlos No, no solamente soportarlos Claro, porque igual ya Así los tengas que soportar Es como los mismos Este, integrantes de tu familia Pero no es cierto Que al principio los vas soportando Pero a ver que se van Te agarra una nostalgia ¿Ven es cierto? En cambio tienen la tristeza Son como unos padres postizos Que tienen la tristeza De que de repente Todo el año se ha encariñado Con unos chicos Con un grupo de gente Con unos chicos que los ven Que de repente algunos son terribles Que algunos saben Que ya no se van a graduar De todas maneras Porque ya también uno va sacando el perfil Pero de repente te vas dando cuenta Que se acaba el año Y los chicos pues tienen que Tienen que irse ¿No? Tienen que irse Y te quedas Ahí simplemente con el Con la nostalgia Y pues el orgullo De haber ayudado a formarlos Un año más Porque no es como Cuando estás chiquitito Pues que tu profesora Te acompaña pues dos, tres años Sino hoy por hoy ya O sea terminas un año Y ya al siguiente profesor ¿No? Y el profesor de repente Solamente te lo encuentras ya En el patio Y te saluda y te dice Oye ¿Qué tal Gutiérrez? ¿Qué tal Winder? ¿Cómo estás? ¿Sigues yendo a la dirección Toda la semana? Pero ya no es Sigues recogiendo En el mismo lugar Claro Ya no es el que te envía la dirección Sino eso es otro profesor ahora Entonces Es bonito ¿Por qué no mandarle también Un gran salud Y que pasen una bonita navidad Esos profesores Entrañables Esos profesores Que se hacen tus amigos Esos profesores Que también reniegan contigo Y que dicen Ay este chico Me saca canas verdes Pero siempre están ahí De todas maneras Nuevamente apoyándote Dándote una oportunidad más Esa oportunidad que de repente Hasta los mismos compañeros Dicen No vete ¿Qué va a pasar? Si eres un vago Pero de la vida Y que te marcan la vida Definitivamente Porque cuando tienes Ese problemita Recuerdas esa frase Del profesor Y dices como que Tenía razón mi profe Claro Mira hemos visto tantos casos De profesores Malos Malos profesionales Malos profesores Que golpean a los alumnos Obvio Que no se preparan lo suficiente Que prefieren Digamos Reclamar algunas cosas Que trabajar por los niños Pero también hemos visto Ejemplos de profesores Que me puedo sacar El sombrero en realidad Que son inclusive Hasta a veces Más comprometidos con los niños Que los propios padres Y es espectacular realmente El trabajo que hacen Porque Ustedes complementan muchísimo El trabajo que se hace en casa Nosotros No vemos lo que pasa Con nuestros hijos Cuando están en el colegio No sabemos si son víctimas De bullying No sabemos si estudian No sabemos si son sociables Con los demás amigos No sabemos si tienen problemas También internos Entonces Porque en muchos casos A veces Los papás No tienen esa posibilidad De acercarse tanto A la intimidad De sus hijos Y en muchos casos Y ellos terminan siendo Y ellos terminan siendo Sus segundos papás Claro Entonces Gracias por esos profesores Que se toman un poquito Más de trabajo En convertirse En unos segundos papás En orientar A los chicos Y no juzgarlos Más que juzgarlos Orientarlos Entonces Porque al final Eso es lo bonito Que tú puedas aconsejar A una persona Que recién está surgiendo Que recién está empezando Y no mirarlo Y criticarlo Para que el otro sienta Que Ay me van a empezar a atacar Por eso no cuento mis cosas No confío en él Así que ya saben Se despapitos También en casa Agradezcan esta navidad También que hay profesores buenos Que de repente Están ayudando a sus niños A salir adelante Los están orientando Los están acompañando En ese camino Donde ustedes los dejan Donde ustedes sueltan la mano En los primeros años Ellos son los que cogen la mano Para poderlos guiar Así que Un agradecimiento también A esos profesores También en navidad Que lindo Seguimos agradeciendo En este hermoso programa navideño Puedes seguirnos escribiendo Whatsapp 9891211 Agradece Todo lo que tú quieras Porque nosotros estamos aquí Para compartir contigo Y para pasar la recontra Chévere En estos programas Especiales En el show Sin Carloncho Es moda Que muy rico Y la música Quisiera Ay Dios mío Que también Tan nosálgico Me pone Y tu cama suena Y claro Y me pone tan nosálgico Bien recién de sonar Que rico Y tu cama nos sale Ay 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 Seguimos con este programa Hermochísimo de navidad Donde vamos agradeciendo Las cosas bonitas Que han pasado Y que las podemos aprovechar En estas navidades Para poder agradecerlas Me llega un mensaje Muy bonito Que dice Hola gente Quiero agradecerles A un sujeto X Hasta no sé quién fue Que se atrevió A dejar A una hermosa perrita En una canasta En plena lluvia Y con todo el frío Nadie da nada Y estas personas Y estas personas Lo recogen Lo alimentan Lo curan Lo cambian Lo cuidan Son como Son angelitos en vida Estas personas Así que un aplauso Para ellos Y de verdad Que una feliz navidad Para todas esas personas Que tienen tan buen corazón Que pueden llegar Pues en el desierto A adoptar como si fueran Sus propios hijos Hasta diez, veinte, treinta He conocido gente Que tiene hasta como cincuenta Perritos Que tienen a su cuidado Y me parece realmente maravilloso A ver vamos a ver Más audio Whatsapp 9891211 Audio de la gente Hola que tal amigos En esta navidad Yo quiero agradecer A todos los amigos De acá del Perú Que nos han tendido a la mano A nosotros los venezolanos A los que de alguna u otra manera Han confiado en nosotros Bueno también Muchísimas gracias a todos De verdad A ustedes amigos Por alegrarnos todas las mañanas Soy un fiel oyente De que estoy acá en Perú Venezolano Y bueno de verdad Muchísimas gracias Saludos a todos Y que más que aprovechar Este día tan especial El espíritu navideño El día del espíritu navideño Como lo consideramos en Venezuela Saludarlos Agradecerles Y bueno Por soportarnos también Moda te mueve Con la música Que está de moda Ahí está hermano venezolano Muchísimas gracias Por tu comentario Gracias es cierto Bueno yo imagino Que muchos hermanos venezolanos Agradecen Tener la oportunidad Digamos de poder sacar adelante A su familia De poder en base a su esfuerzo Pues conseguir digamos Digamos una mejoría Que eso es muy importante Yo también agradezco muchísimo A los hermanos venezolanos Que trabajan duro Que se esfuerzan todos los días Porque definitivamente Uno se topa todos los días Con ejemplos vivos De ganas de salir adelante De ganas de esforzarse Por su familia O sea Muy lejos de todo Porque yo sé que Las migraciones masivas Son complicadas De entender para muchos Son realmente De alguna u otra manera Penosas También para las personas Que abandonan su país No crean que la gente Sale de su país Imagínate a ti saliendo De tu país Este Y en realidad No es algo sencillo E ir a buscar De nuevo Empezar desde cero En otro lado Que también a veces Las tiene complicado Las tiene difícil Y tener que pararte Solito O sea Sabiendo de repente Toda la discriminación O todas las cosas Que pueden haber alrededor Y yo sé que puede sonar Quizás sexista De repente Lucecita Me ayudará Si es que fuera el caso Pero yo creo que bueno Para un hombre quizás Salir a buscarse el mundo Y lo que sea Pasarla en condiciones difíciles Y todo Pues un hombre grande Esto pues Lo puede aguantar Lo puede soportar A pesar de las vicisitudes Puede verse la manera Pero yo en realidad Me saco el sombrero Por cuantas madres Con sus hijos Madres jóvenes Señoras mayores Que cargan en realidad Con la responsabilidad De sus pequeños De su familia Completa en muchos casos Y me saco el sombrero Porque son personas Que yo te digo En realidad Y eso es mi experiencia personal No sé lo que opinen Los demás Pero mi experiencia personal Yo me he topado Debo haberme topado No sé si alguna vez Con alguno Pero creo que con ninguna persona De repente quizás Otras personas Hayan tenido experiencia distinta Pero yo por lo menos No me he topado Con ningún venezolano Pidiendo plata en la calle Me he topado Con muchísima gente Siempre están haciendo Trabajando Exacto Con gente Inclusive de manera innovadora ¿No es cierto? Ofreciendo cosas Diferentes Novedosas Inclusive hasta Ofreciendo su propia gastronomía ¿No? Entonces En realidad Yo considero Que son cosas Que también uno tiene que aprender Porque cuando uno Conoce a otra persona Siempre se lleva algo ¿No es cierto? No solamente Los peruanos Que estamos aquí No solamente los venezolanos Que vienen acá a Perú Se llevan pues Lo bueno de las personas De buen corazón De acá de Perú Que en su mayoría son Sino también nosotros Nos llevamos El ejemplo De la garra De las ganas De salir adelante De personas Que quizás de repente Están pasando por un momento Increíblemente complicado En su propio país Pero ahí siguen Con toda la actitud positiva Claro Por supuesto que sí O sea No solamente es el hecho De Porque uno puede Desde su propio país Decir Ah la situación Está complicada Como acá ¿No? Por ejemplo Cuando la situación Se pone bien complicada Que barbaridad No sabemos qué hacer Realmente está Digamos Muy difícil la situación Cómo hacer ¿No? Y en muchos casos Nosotros los peruanos También hemos optado Por irnos del Por irnos del Perú También ¿No? Yo he escuchado incluso Críticas a los propios Venezolanos Que dicen Ay cómo van a abandonar Su país Así en eso Y en realidad No es que quieran hacerlo No es que la situación Los obliga también Claro Lo hemos pasado Por eso te digo acá En los 90 Nosotros nos íbamos A Estados Unidos Pero en cantidades Industriales Nos íbamos a Estados Unidos Corriendo de lo que era El terrorismo Y no necesariamente Directamente Porque los que vivíamos En la ciudad Bueno en muchos casos Nos habíamos afectado Por los coches bombas Lo que sea Pero no era como En provincia Que era terrible Realmente que ellos Sí tenían que escapar De la masacre que había ¿No? Entonces muchos peruanos Viajaron a Estados Unidos A Argentina A Chile A España A Italia Y en realidad Ellos nos podrán contar Si tú tienes un familiar En el extranjero Que fue de alguna u otra manera Por decirlo Apurada ¿No es cierto? Con premura Él te podrá contar O ella te podrá contar Lo difícil que es Emigrar ¿No es cierto? O sea Tú que estás acá Y que toda tu vida Has estado acá Como yo Es bien difícil Que tú entiendas Lo que se siente Dejar tu tierra No es irte de viaje No es irte de paseo No es irte a turistear Es dejar tu tierra Para buscar la mejoría Ni siquiera tuya Sino de tu familia En otros lugares ¿No? O sea En esta fecha sobre todo Es muy penoso Y es muy importante Realmente valorar El esfuerzo De las personas Que vienen a trabajar Independientemente De la nacionalidad Que sea Porque como ahora Todo el mundo Digamos la atención Está en los hermanos Venezolanos Pues no nos recordamos Que acá también Hay colombianos Que acá también Hay ecuatorianos Que acá también Hay dominicanos Un montón Que acá hay un montón De gente de distintos países Que también busca Su futuro acá en Perú Que ellos también Están lejos de su tierra Y que en distintas condiciones La pasan Entonces Nosotros no somos Una No debemos sentirnos Como que cada quien Tiene una bandera Todos somos ciudadanos Del mundo Todos somos hijos de Dios Todos somos Digamos Hijos de Latinoamérica Que buscamos un futuro Entonces De alguna u otra manera Sería importante Que sobre todo En estas fechas Tomemos lo positivo Malo siempre va a haber Siempre Cualquier migración Trae gente buena Gente mala La misma gente aquí Nosotros mismos Como compatriotas Tenemos gente buena Gente mala Y yo creo que Lo importante Siempre es rescatar Lo positivo Así que una feliz navidad También para esas personas Que se sacan la mure Por sacar adelante A su familia Lejos de su tierra Así que un saludo Para ustedes también Regresamos con el último bloque Del tema del día Que está buenazo Esta navidad Quiero agradecer Esta navidad Quiero agradecer Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oye, qué chévere Chicas, es espectacular Me encanta Ayer Yo en realidad Tengo que decir Que soy el ¿Cómo decirlo? Yo soy el alma De mi promoción Soy el alma De mi promoción Claro, por supuesto Seguro tú eres El que siempre ponía Las chapas No solamente ponía Las chapas Ponía la botella También Ah, Dios mío Qué gracioso Mi rencita No, no te salve No te salve Es que, bueno Bacán como las chapas Que les ponemos A nuestros amigos Siempre es todo lindo Bien, bien divertidos Pero ¿Sabes qué? Otras chapas También nos unen A ver, cuéntame Marita Que otras chapas También nos unen Mamita Las de Coca-Cola Ay, ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Baby, cuéntamelo Por favor, cuéntamelo Porque destapando Una Coca-Cola personal Retornable Puedes ganar Hasta 500 soles ¿Hasta 500 soles? Sí, sí, sí ¿Y eso nomás? No, no, no Y más de un millón De gaseosas gratis Para compartir Con las personas Que más quieren Qué rico No te creas Mariana No, no Ahorita mismo me voy No, mejor Ahorita no Porque estoy en el programa Claro, claro Saliendo me voy a comprar Mi rica Coca-Cola Heladita Y no te olvides Y no te olvides De que Ica-Cola Fanta y Spray También participan También participan Mariana Eso que yo me choqueo Porque me sorprendo Gracias a Dios mío Coca-Cola Qué buenaza Qué buenaza esta promo De Coca-Cola Muy bien muchachos Y muchachas Yo tengo que agradecer En realidad Que la gente siempre Para bien o para mal Siempre comenta Y eso es lo importante En realidad Yo les agradezco bastante A la gente que le vacila El show A la gente que bueno Que no le vacila mucho El estilo es porque Es lógicamente pues Dense cuenta la diferencia Del show de Carloncho Con Carloncho O sin Carloncho Cuando yo me rí Cuando es el show De Carloncho con Carloncho El 90% del tiempo Me estoy riendo Porque es un Es un troleo total 99.9% Está riendo Es un troleo Es un troleo total Pero es diferente La situación Porque lo que pasa Es que ahora estoy En la silla maldita Es cierto Que es digamos La silla de aólica Que es la silla Del conductor De este barco Entonces eso es lo complicado La silla alopésica Claramente como lo dice Acá nuestra amiga Lucecita A ver Whatsapp 8-900-12-11 Y quiero también Agradecer a un amigo Con el que estoy acá Polemizando también ¿Por qué? Whatsapp Porque el muchacho Quiere que apague la radio Y nos vayamos Pero yo le digo Hermano no puedo apagar Porque mejor no apagas tú Claro Pero igual Si nos está escuchando Es porque algo De bien tenemos que estar haciendo Ya sea para que critiques O algo por el estilo Pero ahí te gusta Es como la Como la Una señora la me hice Hay gente que está Para la crítica Para la crítica Hermano Por el amor de Dios Porque es más fácil Dar media vuelta e irse Pero si el hombre Quiere estar acá Y vacilarnos Entonces nosotros Entramos al vacilón Te vamos a agregar A la gente hermano Porque eres un muchacho Pero de la vida A ver Whatsapp 9891211 Por favor Déjanos sus audios ¿Qué quieres agradecer? Por favor Último bloque Y luego venimos Con un viernes de la roca Que está espectacular Mi querida Marienta Tenemos muchas Muchas cosas Sorpresas y novedades A ver por favor Al jeve casero Recito Winter Esta ciudad quiero agradecer Al amor de mi vida Betty Luz Por haberme terminado Conmigo ¿Qué? Porque si no hubiese Pasado eso Yo hubiese sido El mismo irresponsable De antes Ahora que me dio Una última oportunidad No la defraudaré Te amo mi peque Oye Que lindo Betty Luz Ah que hermoso O sea Que bacán No es cierto Porque es cierto De repente el muchacho Si no hubiera terminado nunca Podría haber seguido Con los mismos problemas A veces es importante Darse un espacio Creo yo Para ir analizando También Para respirar Porque claro O sea En la mayoría de los casos La gente cuando termina Digamos que hacen Ya terminan Y a los dos días No se están extrañando O sea claro El primer día juergueas Pero después Los siguientes dos días Estás mirando su foto Sin hablarle Y estás Como son Y escribes y borras Escribes y borras Escribes y borras Lógicamente Y estás pensando Que esa persona Está pasando Pero los mejores días De su vida Tú te estás torturando ahí Pero entonces Pues es importante Que eso te ayuda A reflexionar Y te des cuenta También si la estás fregando Si la estás fregando Pues es mejor terminar Tomar un poquito de distancia Mirar con perspectiva Y regresar Así que ya saben chicas Ya saben Por favor chicas Y chicos Chicas y chicos Ya saben Regresamos entonces Con más Muchachos y muchachas Muchachos y muchachas No habré cambiado Chicas y chicas No habría Oye esta navidad Yo quiero agradecerles A todos ustedes Ollentes de Moda Te mueve con la música Que está de moda Por hacernos un año más El show más divertido Más completo Y más escuchado En realidad Pero no divertido Por nosotros Porque nosotros Somos unas artes aburridos Ah si Más divertido Por ustedes En realidad Yo creo que debe ser El show Si hubiera un premio Al show Con los oyentes Más participativos Se lo llevarían ustedes De verdad que si Porque ustedes Si que son Pero los verdaderos Ollentes de la vida No solamente Los que van a favor También los que maletean Pero lo importante Es que todos participan Y todos tienen ganas De aportar Porque eso si Si te están criticando Es porque te están escuchando Porque exacto Lógico Y también que todos Están locos Todos están recontrolados Nos hemos dado cuenta De que este show En realidad Tenemos mucho que agradecerle Nos va a hacer llegar Inclusive el trofeo La asociación Digamos De psicólogos del Perú Y también pues lógicamente El Ministerio de Salud Nos va a hacer llegar Un reconocimiento Porque estamos poniendo En evidencia La locura La falta de cordura De la gente Realmente Nosotros les planteamos Prácticamente Nosotros prácticamente Les planteamos Digamos Una locura Y ya ustedes Se encargan De consumirla Y desarrollarla Multiplicarla O sea Una cosa tremenda Realmente Es un placer Participar con todos Estos Locky Lovers Todos los días Gracias Venimos con La hora Casualmente Que es un homenaje Para ustedes La hora loca Venimos Que es un homenaje Uy de verdad Que es loco Ahora que descubre Que pueda Muy bien muchachos y muchachas Atención Nueva hora musical Se venía la ola Se venía la ola Pero la vi venir La vi venir La chapé Atención A nueva hora musical Hoy estamos en La hora loca Donde cualquier cosa Puede pasar Y cualquier cosa Puede sonar No vayan a creer Que hoy día No tenemos La hora loca Hoy tenemos Una hora loca Espectacular Muchachos y muchachas Pero la pones tú Pero la pones tú Por supuesto que sí Whatsapp 9891211 Hoy día podemos Cantar villancico Podemos mandarte Una buena ronda De chistes de lucecita Puedes mandar Tus saluditos navideños Todo lo que tú quieras En esta hora loca Que es para ti Vamos a tener Karaoke loco también Y todo el vacilón Whatsapp 9891211 Ustedes muchachos y muchachas Se encargan de hacer Esta última hora loca Del show sin carloncho Hoy nos vamos Hoy nos vamos muchachos Pero nos reencontramos mañana Porque mañana las 10 En punto de la mañana Mi querida Marianita Arranca el ranking Los premios moda 2018 Para saber Cuál va a ser la canción Más importante de este año Es cierto Y la cara de emoción De lucecita No es por las puras Marianitas No Esa cara de deseo De que ya lleguen Las 10 de la mañana Del día siguiente Para desplegarnos mañana Durante horas y horas Y horas y horas Gozando con toda la gente Con la buena música O sea Esa cara de emoción Que le mete lucecita No es para menos Porque lógicamente Los oyentes de moda Se van a ganar Es más Como que ya se ganaron Porque ayer hubo un sorteo Espectacular Donde se han llevado Pero una cantidad de premios Ahí nos hemos hecho Una fotito con los premios Muchachos Está en el Instagram En Radio Moda FM Radio Moda FM Así que ya saben Chicos y chicas Saludos para todo el mundo Se me quedaron unos saludos De la hora pasada Que yo sé que no estábamos En don de salud Si no estábamos en tema del día Pero me puse acá A conversar con un amigo Con un amigo oyente Y él me está pidiendo Bueno es cierto Saludos para su hijito De 11 años Que está full Moda te mueve Carlos Puerta Y Sebastián Puerta Ahí están los muchachos Siempre full sintonía De Moda te mueve Así que chicos Ya saben Hoy tenemos cosas Ah por supuesto que sí Hoy tenemos regalos Regalos a morir también Regalos navideños ¿Cómo, cómo? ¿A qué estás regalando? Oh qué rico manita Ah ya Ay 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 Perdóneme manita Pensé que estabas Regalando trabalenguas Así que por favor Whatsapp 9891211 Muchachos Saludos Todo lo que ustedes quieran Porque esta hora loca Es para ustedes La última hora loca Del show sin carloncho Mañana arrancamos nuevamente Con el vacilón O sea no quiere decir Que ahora no había vacilón Había igual Pero Otro tipo de vacilón Un poco menos Solo que un poco menos Solamente que una variete Una variete Muy bien Pero no pasa nada Muchachos y muchachas Whatsapp 92111 Ya sabes Esta es La hora loca Agar 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 Oye Marianita Tengo un dato muy importante Que contarte Tú sabías que más Del 80% De las empresas Del sector industrial Requieren profesionales técnicos Dentro de sus empresas Lógicamente Hoy si Es una fuente Que nos ha dado Promoción y empleo Del ministerio del trabajo 2018 Marzo 2018 Mira prepárate para estudiar Las carreras con mayor demanda Laboral en el país Como tecnologías de la información Mecatrónica industrial Administración industrial Entre muchos otros Ajá Prepárate en la pre-Cenati ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezan las clases? Es el 2 de enero Marianita casualmente 2 de enero de 2019 Infórmate en cenati.edu.p Slash Pre-Cenati Que lindo Mi querida Marianita En realidad dentro de todas las opciones Que estoy recogiendo de la gente Aquí en el Whatsapp 9891211 Muchos me están reclamando Un personaje importante En esta navidad Que no ha aparecido mucho Aquí en el show de Carloncho ¿No es cierto? Y porque no habíamos Encontrado la manera De darle un espacio Aparte que El basura se había escondido ¿Para qué no soy sincero? Se había escondido Le habíamos dicho Mira compadre O sea que todos los años Es el momento de que llegues Y el hombre este Se había hecho el loco ¿No? Se había hecho el loco Y Se estaba queriendo esconder Claro Se estaba queriendo esconder Pero nosotros lo hemos Sabido traer Ven, ven, ven aquí No tengas miedo Ven, ven un ratito Ven, ven Ahí está Ahí está Ven, ven Ya, ya Está feliz porque has ganado El campeonato Está feliz Celebra, celebra Selebra, celebra Bueno Ese personaje que ustedes ven ahí Es el rico pavito Un otro pavito de moda Que tenemos lógicamente Pero él no quiere irse con ninguno Porque sabe que se lo quieren tragar Entonces lógicamente Como no queremos No queremos asustar al pavo Porque sabe que los amigos Los animales no van a llamar Vamos a arrancar Con un hermoso concurso Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Muy bien muchachos y muchachas Llegó el rico pavito Lo único que tú tienes que hacer Es convencer al pavo Que se vaya contigo Whatsapp 9891211 Tienes que mandarle un audio al pavito Diciéndole pavito Ven, convéncelo Si tú eres chica Utiliza tus armas también Si tú eres un pata con buen floro Utiliza tus armas también Si el pavito sale Después de que tú hablas Y se va contigo Automáticamente te lo llevas Sin poco floro O sea, sin mucho floro Y todo eso por chingachones Y todo eso por chingachones Sin mucho esfuerzo Ya sabes Convence al pavito Pero déjame decirte Que este no es cualquier pavito Ah no Ese pavito se ha criado en barrio O sea, que es un pavito Que se las sabe todas Es recontra chori Es recontra Y convencerlo Es recontra y difícil Correcto Ese no se deja engañar Que mira Que te vende una limonada Nada O que de repente Ese no se deja engañar Que mira pavito Ven, préstame nomás Yo después te devuelvo Nada, nada señor Nada, que vengo Te voy a pegar Pasa nada más Este es el verdadero pavo Así que ya saben Tienes que convencerlo Ah mira Marianita sabe cómo convencer al pavito Para que salga Así es lo Marianita Tú sabes, ¿no? Me imagino A ver, vamos a dar un ejemplo A ver Marianita Si fueras tan amable ¿Cómo sería si tú de repente Quisieras el que el pavito Apareciera? Vamos a ver Marianita Cuéntame ¿Cómo sería? Ay amigo pavito Ven a jugar conmigo Pavito Ay, ay, ay Así nomás Por favor Métele, métele, métele más Métele más Marianita Vamos Te hago un masajito Te hago un masajito Parece que ahí va a salir Parece que va a salir Va a salir pavito Va a salir Pavito A ver pavito Pavito sal Sal pavito Sal pavito Sal sal ¿Cómo? Oye, oye ¿Qué pasó? No, no, no Perdón pavito ¿Cómo dices pavito? A ver, ¿cómo es? Dile nuevo, dile nuevo Pavito Oye, ¿qué pasó? Este pavito Ya es por eso que te digo En cambio Está juguetón como ella Está juguetón como Mariana Hoy día mete todos los goles Sí En cambio, ¿qué diferencia? Mira, por ejemplo, a Marianita Cuando lo llama Lucecita Por favor A ver, vamos a ver si viene el pavito Pavito Mira esta linda pavita Que tengo para ti Ay, está Dios mío Mierda Lucecita Claro Sabe Claro, me sabe Lucecita sabe Claro, ¿por qué? Y te explico por qué Porque Lucecita Es una chica que sabe planea O sea, sabe estratégicamente Está planeado esta vaina Entonces Ella lo convence al pavo Porque sabe que el pavo Pues la ve a la pava Con unas buenas piernazas Y entonces se emociona Y cuando sale ya Te lo tragas, ¿no? Entonces, por favor Whatsapp 9891211 Manden sus audios Intenten convencer al pavo Ojo que el pavo No hay ningún sonsua Sabe perfectamente Que se lo quieren comer Si el pavo no sale piña Pero si el pavo sale Te lo lleva Whatsapp 9891211 Vamos a regresar con eso Vamos a regresar con mucho más Aquí En el show número uno de la FM El show Sin carloncho Sin carloncho Marianita, un favorcito A ver, ayúdame a servir Este platito acá Que no entiendo Qué ha pasado con el platito este Enséñame, mami Cuál es el platito Porque ese platito me encanta Ah, no, ya Ya lo vi, ya lo vi Ya sé qué ha pasado Ya sé qué ha pasado Tranquila Muy bien Vamos a ir directamente a la tanda Muchachos y muchachas No se preocupen Regresamos con este concurso El patito que es Reggaeton 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 Es fácil escoger entre todos Los que mandan Hay 600 que han ofrecido pavita O sea, no ve que 600 que dicen que también tiene Sus pavitas venezolanas Que tiene, claro La pavita y la Que ven que tengo un par de venezolanas 600 más Que tienen unas piernas grandes Sí, sí, por favor Así que por favor Intenten convencer al pavito Vamos a ver que de repente El pavito sale, por favor A ver Whatsapp 9891211 Muchachos, por favor Vamos a llevar al pavito A ver qué pasa Llegó el pavito Llegó el pavito A ver Primer audio O pavito Sal ¿Qué? O te meto más bala Pavito, bala firme Ya se amedrenta el pavito Tomo acá los destructivos Los destructibles de San Juan del Urigancho Ah, los destructibles Sal, pavito No te creas maleante, pavito O sea, estos son La contra de los indestructibles Esos son los destructibles De San Juan del Urigancho Muy bien Qué lindo Hay un terno por ahí Que está caminando De limpieza A ver, pavito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pavito? ¿Sales o no sales? Salve, pavito El hombre dice que es relajado Dice que tiene un vacilón Una melconcha chévere Pavito, sales Le mete un mix Le mete el verdadero Pavito, está que se muere de mí Está que se muere de mí El pavito, ya Tranquilo, pavito No te pongas muy nervioso No te pongas muy nervioso Whatsapp 9891211 Intenten convencer al pavito De que salga Vamos a ver que sale Que sale, pavito A ver, whatsapp Hola, pavito Te saluda Stephanie De Chiclayo Pavito, sal Por favor Para traerte aquí en Chiclayo Y acá vas a conocer Una linda pavita Pavito, Chiclayo bacán Tú sabes yo cuántas veces He ido por Chiclayo Buenazo, me encanta mi Chiclayito Vamos pavito, salve mano Pavito, salve batería Salve, no te botes Me compadre No, qué, qué cosa Y viste, pavito está Pero se desespera No sale, no sale el pavo Whatsapp 9891211 Siguiente comentario Pavito Venga por acá Mi papi, mi choro, mi rey, mi rey Venga pavito Pavito Bueno, el pavito no va No quiere salir contigo Pero de repente el chivito sí Así que no te preocupes Pero ese es otro Hoy día estamos con pavito Andy no ha venido Andy no ha venido Cuando venga Andy De repente el sitio va a funcionar Whatsapp 98912 Vamos muchachas Tan fácil que es sacar al pavito Ni que fuera sonso el pavo Sabe que se lo van a tragar Pero tienen que florearlo Hola papito Soy de verano pollero Y quiero invitarte Un par de ricas chelitas Ay, ay, ay Y aquí nomás Nos vamos a ver A un par de pollitas Un par de pollitas Vamos pavito ¿Qué dices? ¿Vienes conmigo? Tiene que ver la paisana Jacinta ¿Qué tiene que ver la paisana Jacinta? Dios mío Pero no, no te recomiendo Que vayas, este Pavito Por favor, deja que el hombre Se coma las dos pollitas Él solo Tranquilo, tranquilo Me parece, me parece Pavito que este muchacho No tiene buenas intenciones Vamos a ver De repente alguna chica De buen corazón A ver Pavito Ay, qué cosita tan linda Venga, salga de ahí Que le tengo un regalo Por navidad Es una pavita Ay, qué rico Con una piernaza Mira, de veras que está creyendo O sea, no, 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 no Te vas a morir, Pavito Pero tienes que salir a verla Pues Si no sales Pavito, si no vas tú No la vas a conocer Si no vas tú Les voy a dar de comer Los voy a sacar a pasear Los voy a llevar al campo ¿Al campo? Y los voy a tener conmigo Pero si no sales, Pavito Tú no la vas a poder conocer Pues, Pavito Ah, nadie que sí ¿Cómo se deduce? Mueve esas patitas y sal Mira, a ver, Pavito Si no vas tú o yo, Pavito Porque esta chica está simpática Pavito, por amor de Dios Ya me pago Pavito, pago ¿Sales o no sales? ¿No sales nada? O sea, qué monse Que eres, Pavito Bueno, muy bien Entonces, vamos a seguir llamando Whatsapp 9891211 Muchachos, por favor Llamen al pavo, ¿ah? Porque si el pavo no sale Me lo trago yo Y se acabó Y hay varios que están congelados, chicos Buscando dueño Whatsapp 9891211 Llama al rico pavito Llama, por favor Porque esto se desbordó La gente quiere su pavo Y lo pide aquí En la hora loca Ay, 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 ay Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Muy bien Whatsapp 9891211 Ey ¿Qué? Pavito Llegó mi amigo el pavito Pavito ¿Cómo te sientes El día de hoy, pavo? Por favor Porque realmente hoy O sea Muy pocos días como hoy Ha tenido tanta atención Mi querido amigo pavito, ¿no? En realidad la gente No vayas a creer Que solamente Que te está agasajando Porque eres muy lindo, ¿ah? O sea, la gente en realidad Pavo Tú eres consciente De que la gente Te quiere tragar, ¿no? De alguna u otra manera No vayas a tragar ¿Cómo, cómo, cómo Dice pavito? Oye, pavito Realmente es increíble Tu declaración No, más bien Bueno, guarda Guarda un poco Con la boquita, pavo Guarda un poco Con la boca Porque, o sea No te mandes también Porque tú sabes que Este es un Oye, pavo Esta es una radio Es una radio a nivel nacional ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Hablando de esas onceras Que tienes, pavo Por favor, ¿ah? Oye, pavito Pero, ¿por quién Te estás yendo tú más hoy Por hoy? ¿Por los chicos O por las chicas? Oye, pavo No seas mañoso Por el amor de Dios, pavo Bueno, de repente Pues quizás si las chicas Se quieren convencer En ese sentido bacán, ¿no? Pero también yo creo Que los patas También tienen buenos argumentos Eh, pavito No sé Mira Oye, amigo Me insultes, pavo A su madre Así nos estamos llevando A su madre, pavo Pero con carroncho Sí te comporta Bueno, muy bien Ahí estamos con mi amigo El pavo Que él se encuentra presente Pero, pavo Asegúranos O sea, si en realidad Alguien llega a convencerte Tú vas a salir Y te vas y con ellos Ya, muy bien, pavito Entonces, whatsapp 9891211 Por favor Pues no es cierto Que nos manden la gente Sus audios Whatsapp A ver, vamos a ver Creo que tengo ahí Algunos comentarios Que están interesantes Que van llegando A ver, vamos a ver Que dice la gente A mi amigo El pavito A ver, pavito Por favor Hola, pavito Pavito Pavito, ven, ven Pavito Te voy a dar tu comidita Pavito Te voy a dar tu agüita Que falta de comidita Ven, pavito Ven, pavito Ven, pavito Ven, vamos a mi casita Ven, pavito Te voy a dar tu comidita Te voy a abrigar Te voy a alimentar Te voy a dar tu agüita Ven, pavito Pavito lindo Ven a mi casita Te voy a limpiar Pavito hermoso Ven, pavito Hace su locura Hace su locura Pavito, por favor ¿Qué opinas, pavos? Por favor, no sea malo A ver, ¿qué opinas? Pavo, no seas Seas cochino No seas cochino, pavito ¿Cómo, cómo, cómo dices? Ay, 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 ay Mira, pavito Déjame decirte Que el último pavo Que agarró ese estilo Me lo tragué Pero crudo Así que te voy a pedir Por favor que tengas mucho Ten mucho cuidado Porque ese año Me va a provocar Me va a comer chancho Me va a provocar Me va a comer chancho Ah, ya Pues pavito Para el día 24 Falta una punta, causa Ya nos hemos apuntado Renzo, Marianita Y Luisecita Claro Para salir en causa Falta una punta Ya, pe, compadre Achómate Contigo la hacemos Linda, causa Ah, ya A ver, pavo ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, pavito? Pavo, háblate con el hombre ¿Puede ser o no? Ah, su madre No pasa nada No pasa nada contigo, compadre Por favor Más convencimiento, muchachos Por favor, es un pavo De 9 kilos 10 debe tener seguramente Porque, bueno Se le ve un poquito más gordo Que de costumbre Lo siento, pavo Te ha subido el peso Discúlame Deberías haber bajado Justo en diciembre Pero te ha subido el peso Allá Pero bueno que sí Está jugoso Porque ahora no paras con Mariana Está jugoso Auxilio Me desmayo ¿Qué? Si no sales, pavito Me desmayo ¿Qué? Auxilio Me desmayo Sal, pavito Para no quedar fallo Auxilio Me desmayo ¿Qué cosa dice? Saludo para todos, muchachos Ahí la parolaste 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 Estabas bien Pavo, por favor ¿Serías tan amable Darle, pues, no sé Una respuesta acá al amigo Quizás se quiere contigo No sé Ha estado creativo, ¿no? Cha, madre, pavo Bueno, Whatsapp 98912 No hay forma, pues, entonces De que este pavito se vaya Vamos a ver Si es que la gente Tiene más poder de convencimiento Muchachos, por favor, ¿ah? Por favor Mi querida Marianita A ver si le da algo al pavito A ver si le da algo al pavito A ver si le da algo al pavito Porque a su madre se me ha ido la ¿Cómo? ¿Cómo? Calle la boca Oye, calle la boca Mi querida Marianita, por favor Déjate de cuatro baños ¡Piado! ¡Piado! Marianita, por favor Tú deja de estar enseñando Los onceras al pavo, ¿quieres? A ver, vamos a ir con unos Cuantos audios más, por favor Anda tú sirviendo un pancito Con relleno, Mariana Por favor, porque la gente Quiere... Para cabezar Porque sabes que solamente Pavo no vas a comer en Navidad Pero no es cierto Whatsapp 98912 Vamos con los audios De la gente al pavito Hola, pavito hermoso ¿Qué tal? Espero que te encuentres Muy bien de salud Ay, ay, ay Mira, pavito Yo te hablo porque quería Invitarte a salir Tú sabes que es Navidad Y todo tiene que ser amor y paz Y te aseguro que no te va a pasar Absolutamente nada Quizás te vamos a bañar Con un poquito de champán Así para que te sientas Bien fresco Bien rico Pero ya vamos a dejar De comer pavito esta Navidad Vamos a comer otra cosa Así que tú No te preocupes Tú ven conmigo Y no te va a pasar nada Porque si estás conmigo Estás con Dios Vamos pavito Ven pues Mira, la chica tiene buen floro Pavito No te va a tragar En realidad no te van a comer En su casa Dice que ellos son veganos Así que de repente Puedes hacerlas lindas No sé qué opines Pavo, no seas cobarde También pavo Por el amor de Dios A ver pavito ¿Te vas o no te vas? Pavo, pavo ¿Qué? Ese pavo Lucecita No vengas a hablar por el pavo Tú déjalo que el muchacho Se prese solo Por favor, pavito ¿Te vas o no te vas? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ah, ya Ya estás hace rato Estás hace rato Tú sabes perfectamente Que yo he traído mi rellena pavo ¿Sabes que yo he traído mi rellena pavo? Así que tranquilo Whatsapp 9891211 Manden sus audios Que ese pavito se va O se va Oye, hay chicos Bueno, hay chicos no En realidad Chicos, en realidad Hay cosas que nos marcan Para toda la vida ¿No? Por ejemplo A mí de chiquito Me encantaban los cumpleaños Porque encontraba Mi gelatina universal Oh, wow Mi gelatina universal Qué lindo, claro Ese mi sobrinito Que come todas las gelatinas universales Oye, de verdad que sí Porque yo déjame decirte Que a mí me encantaban los cumpleaños Porque encontraba mi gelatina universal Y esa misma emoción Sienten mis sonidos Cuando escuchan Chico, oye, universal Ahí está Es que solo gelatina universal Junta tradición, calidad y sabor En un solo empaque Que brinda hasta dos litros Y ahora también Con una variedad de postres fáciles Para hacer en casa Porque un postre hecho en casa Siempre es mejor 50 años en el Perú La gelatina es universal Gracias, universal Por estar con el show de Carloncho Y atención, ¿ah? No crean que no Por favor, lucecita ¿Cómo se llama? Ya sabes, por favor Acomódame todita las redes sociales La gente está pero desesperada Con esto del pavo, por favor Así que música, maestro Llegó el pavo Llegó el pavo Audio directamente, por favor Whatsapp 9891211 Lo soltamos rápidamente A ver Ah Eso, eso Este, ey Ajá Vamos Audio Whatsapp 9891211 Muchachos, por favor Vamos a ver Que opina Que dice la gente A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ven, que te voy a agarrar Ven, pavito Oye, ¿qué pasa? No tengas miedo Con confianza Déjate llevar, pavito Ven Alala Oye, esta chica tiene un fetiche con el pavito Creo que tiene un fetiche con el pavito Pavito, no te emociones Pavito, no te dejes llevar por eso Pavito, por favor A ver, permíteme una vez más Vamos a ver si Ha mandado otro audio A ver qué dice esta chica Porque parece que ha emocionado el pavito A ver Ven, pavito Ven, pavito Ven a ver todo lo que te voy a hacer Oye, ¿qué? Acércate, pavito Acércate, pavito, ¿no? Ven a llevar Ven Ven Solo que fluya Ven que te voy a agarrar Ven, pavito No tengas miedo Que te voy a agarrar ¿Qué es esto? Bueno, pavito Mira, déjame decirte una cosa Se ve que esta chica Bueno, comer No va a querer comerte en la vida Eso de todas maneras No sé Esta chica parece que tiene No sé, un fetiche por la sabe de corral ¿Qué opinas, pavito? Te veo pero con los ojos proyectados Pavito, nunca ¿Quieres escuchar otra vez el audio, pavito? Bueno, sea mañoso, pavito, por favor A ver, una vez más entonces Para ver si es que de repente te convence Porque ya te veo pero muy emocionado, pavito Estás a punto de poner un huevo Y eso que tú eres macho, ¿no? Así que vamos a ver, pavito El audio de la chica A ver, nuevamente Pavito Ay, ay, ay Ven aquí, pavito ¿Ya? Ven Ven, ven a ver todo lo que te voy a hacer, pavito Ven, que te voy a agarrar Ven, pavito Ay, ay, ay No tengas miedo Con confianza Déjate llevar, pavito Tiene voz de creativa Voz de creativaza Tiene Esta chica tiene voz de que se pone creativa Oye, pero Bueno, mira De repente no te puedes llevar el pavo Pero te puedes llevar a Jeffrey Porque ya se emocionó Con el audio nomás Y a Jeffrey ya se quiere ir Está pidiéndome tu dirección De todas maneras Pero bueno Yo creo que esta chica A diferencia de los demás No ha hecho notar que se lo quería tragar al pavo Porque parece que no se lo quiere tragar Esta chica como te digo es media rara Así que se lleva su pavo Creo, pavito A ver Ahí está el pavito Se emociona El pavito salió por fin Qué rico pavito Ahora eso sí Por la pinta que tiene en el cacharro De su foto de Face No sé si te va a comer Pero para mí que te va a torturar Porque tiene una cara loca esta chica Vamos a comunicarnos con ella ¿Qué te parece, por favor Con esta chica Samantha? Por favor, mi querida Lucecita Para entregarle su pavo Pero ¿sabes qué? A ver Ya no me queda tiempo para llamarla Vamos a ver Después de la tanda la llamamos Así que vamos a ir con una cancioncita Y regresamos entonces Con esta chica que se lleva su pavo Realmente es impresionante No, Jeffrey Tú no eres pavo Tú no eres pavo Ya sabes, por favor No, no, ya Yo te voy a llevar a ti Yo te voy a llevar Regresamos, regresamos Bien muchachos Nueva hora musical Ahora sí Bailoteando con Renzi Oye, Caja Trujillo ya vio Navidad Mi querida Lucecita Porque para Caja Trujillo Navidad es prosperidad Claro, por eso te ofrece El crédito ideal para ti El más rápido y fácil El pachi pachi Como dice ¿No es cierto? El más fácil Así que ya sabes, hermanito Tú que siempre paras chambeando duro Para sacar adelante a tu familia No vas a encontrar mejor aliado Que Caja Trujillo Acércate a Caja Trujillo Y verás que te aprueban tu crédito De inmediato Porque como te hemos dicho Es el crédito ideal por su rapidez Y facilidad Y pachito Y pachi pachi Por supuesto, no te olvides Ya sabes que Caja Trujillo Te regala tu panetón O tu tasa navideña Por el desembolso de tu crédito ¿Qué esperas? Solicita tu crédito en Caja Trujillo Prospera en Navidad Caja Trujillo Sponsor oficial de los emprendedores Oye, estuvimos hace Bueno, en la hora pasada Haciendo el sorteo De la Te voy a pedir un par de minutitos Renzi Discúlpame, por favor Yo sé que tú eres un Una persona muy ocupada Un personaje que ya vienes Lógicamente con tu portafolio Con todo lo que vamos a hacer En el día de hoy planeado Miren, tranquila Tranquila Renzi Tómate el tiempo Que necesites Porque ya sé que es importante Papito linda Ya, Renzi Gracias Te agradezco en realidad De la gente que no No se da cuenta Que estoy loco De todo loco Ya, bueno, pero en fin En la hora pasada Estábamos regalando Un rico pavito Porque estábamos con eso Del llegó el pavo ¿No es cierto? Le pusimos nuestra pista Y todo Llegó el pavo Bien bacán Y hubieron distintas personas Que llamaron Y participaron Y escribieron ¿No es cierto? Intentando convencer Al pobre pavito Para que se vaya con ellos Y todo Pero hubo una chica Que tuvo una No sé, ¿no? Un estilo especial Que parecía que O sea, en realidad Ella sí se notaba Que no se quería comer al pavo Sino que quería hacer No sé qué cosa Así que vamos a escuchar Un poquito más De ese audio nuevamente A ver, por favor Ven pavito Ven pavito Ven a ver Todo lo que te voy a hacer Acércate Pavito Déjate llevar Ven Ven Solo que fluya Ven que te voy a agarrar Solo que fluya Que te voy a agarrar Que es esto Son las 50 sombras del pavo Que es esto Dios mío Por favor La chica Quiero hacer las 50 sombras del pavo No sé Bueno, pero en todo caso Ella fue la que convenció más al pavo No sé por qué el pavo se la ha puesto Pero el cuello lo tiene Pero desesperado Este pavito está Pero como loco Intentando buscar el número El número de la chica Pero no te preocupes Pavo, tranquilo Porque Lucecita será la encargada De llamar en este momento A nuestra oyenta Por favor Para comentarle que se ha ganado Su rico pavito Así que pavo Ya bueno Ya lo que pase Ya entre tuya Y eso ya no lo sé Ya Vamos a tratar de dejarlo ahí En ese sentido Ya logrense Pues hagan lo que quieran De repente la chica Me da locuaza Si hay un pata Que se ha casado con un árbol El otro día Hay otra que se casó En las elecciones municipales Se casó con la decencia Literal Ella se dijo No, yo me quiero casar Con la no corrupción Con la decencia Me quiero casar ¿Por qué no? De repente A esta chica le gustan Las aves de corral Y por ahí pavo te logras Whatsapp Ah no, tenemos ya la llamadita De la chica A ver Aló Aló A ver Por favor Llamamos Timbramos Tranquila Lucecita Sin ningún tipo de problema Ni murmuración Ni tapujo Por favor A ver Dios mío Aló Ah, está llamando Está timbrando Está timbrando Muy bien A ver Pavito Por favor Tu declaración es al respecto Por favor Ya Estás emocionado Aló Aló Hola ¿Qué tal la mía? ¿Cómo te llamas? Hola Samantha Oye Samantha ¿Qué tal? Cuéntame ¿De dónde me estás llamando Samantita? Desde Sagual de Lurigancho Ay, ay, ay Hermachísimo Oye Samantita de mi corazón Una pregunta Mi amor Este ¿Qué cosa haces tú Con el pavo? Que es un poco raro Me está preocupando Mía Es Es Algo entre el pavo y yo Nada más Es solo entre el pavo y yo Esta chica tiene una fascinación Por las aves de corral Oye nena En realidad El pavo se ha emocionado contigo Te lo juro que el cuello Se le quiere salir de la emoción Porque el pavito Lógicamente Pues este Te ve Y ve tu foto en el wasabi Que eres una chica muy linda Entonces estaría bien Que el pavo se vaya contigo Ya Ya Pero lo vas a cuidar ¿No? No lo vas a traumatizar Ni nada Que después el pavo Me va a venir a contar a mía O en todos casos Si se ponen creativos Pasen la voz Porque yo también No seré pavo Pero De todas maneras ahí Podemos ponernos juguetones No ponemos juguetones Porque sea que Estás así Bueno Te llevas tu pavo Amiga gracias por favor Saluditos navideños De repente ¿Quieres mandar? Uy ya se le fue Muy bien Ay a ver Quiero darle saludos A mi amiga Estrella Ya Milagros Ya A mi mamá Mi amigo Martín Ya Mi amigo Alex Si Y mi primo Abraham Que lindo Dios mío Un aplauso para ellos También No es cierto Y para ti Bueno sigue chupando Tranquila Gracias Y ya sabes El pavito te va a llegar Con Lucecita Te quedas coordinando El interno No te preocupes Que el pavito llega Para ti señoras y señores Ahora si Disculpa Renzi Por esos minutos que me tomé Puedes regresar con tu programa Tranquilamente Mi querido Renzi No hay que sortear otro pavo Otro pavito Ay a Lucecita Tú me quieres destruir Me odias Pero hoy es mi último día Así que reinaré Pa lo que te queda Inbácil Te rezo Inbácil Oye no se pueden perder Como bueno Escucharon hace un momento Mañana a partir de las 10 de la mañana Ya sabes los premios Moda 2018 Con hasta el buenazo Y en la noche Del día 24 A partir de las 10 de la noche También estaremos en un programa Como todos los años El programa especial de Navidad Espero que en esta vez En esta oportunidad Podamos contar con tu presencia Renzi Eh Y bueno Aquí la verdad Rencito Que sería importante Para mí poder asistir Pero como va a estar Ese sujeto indeseable De Marzi Prefiero no ir Bueno bueno Renzi Tranquilo Está bien Está bien No te preocupes Sabes que es época de dar Época de amar Época de no sentirse Rencoroso Ni nada Así que por ahí De repente hacen las paces ¿No es cierto? Porque mira De repente Ese muchacho está loco Tú estás loco Entonces Tienen cosas en común ¿No? No 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 Señor Tenemos problemas irreconcinables Ay 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 Bueno muy bien Entonces Whatsapp 9891211 No se preocupen Hoy es el último día Esto Hoy es el último día A partir de un día Como siempre Los que están acostumbrados Así que Whatsapp 9891211 Déjame todas tus canciones Esto es Bailote No te ríen Que te ríen Vamos No 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 Sigue nomás Sigue nomás Sigue nomás Y como olvidarte A esos ojos Que me vegan En enero Cuando sé que no son Míos Y me muero El destino no, no tiene que importar El día del show sin carloncho y a partir de mañana regresa tu carlonchito Pues lógicamente mañana a partir de las 10 de la mañana Todos los locutores de la radio en los premios Moda 2018 Que va a estar buenísimo, no te lo puedes perder como todos los años Y bueno, el día lunes arrancamos pues el programa normal Como debe ser con tu carlonchito Pues gracias a toda la gente que nos ha acompañado A Lucecita, quiero agradecerle A Marianita, a bueno, a toda la gente de producción Y bueno, a toda la gente que ha estado enganchada Pues ahí con tu rencito Winder también ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias a los muchachos No se preocupen que nosotros seguimos aquí Igualito el vacilón continúa Y lógicamente el día lunes recargadísimos Porque venimos ya todo el combo completo Para arrancar con la vacilón como se debe Yo me retiro Rencito Winder Espero que te haya gustado mi compañía Ahora sí los dejo en completa compañía de Marci Perdón, de Rencicito pues ¿Qué? ¿No quiero que te lo deje a Rencicito pues? No, no, no Las pegas necesitan, que se van a quedar mi pebitiría No tengo papel en la pebitiría No me puedo ir, Lucecita, no seas atarrante Déjame ser pebitiría Ya, pero un ratito nomás Porque ya para que te despidas Ya, bueno, no Yo quiero agradecerle a toda esta gente No, no, Rencicito Discúlme, lo que pasa es que tú tienes que tratar de hablar un poquito Porque tu voz es un poco vomitiva Discúlme No seas atarrante, perreza No seas atarrante, perreza No seas atarrante, perreza Porque eres así, te conozco de chiquito Siempre hemos quemado palitos juntos ¿Qué? No, calle boca, calle boca, pico Bueno, muy bien Lo dejo entonces bailoteando con Rencicito Nos vemos el día de mañana a las 10 en punto De la mañana los premios Moda Chao Moda 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 Música que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, déjate que moda te mueve La música que quieres aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda Moda